Capítulo 12. Definición de humanidad. Sorber. Neosadus regresa y refresca, cariño. Disculpas por perderte el capítulo 12 la semana pasada. Literalmente, terminé de escribirlo alrededor de las 11 de la noche. Así que tuve que posponerlo para esta semana. Buenas noticias, sin embargo, pude terminar el capítulo 13 ayer. No tienes que preocuparte por el capítulo de la próxima semana, te lo puedo decir. Pero pude retocar mi perfil mientras tenía tiempo. Incluso anotó historias futuras en las obras mientras hablamos. Si quieres echarles un vistazo, dirígete a mi perfil para echar un vistazo. Ninguno de ellos se lanzará hasta el final del volumen 1 del multijugador. Los pocos que están listos para ser cargados, llenarán el espacio hasta que tengamos un buen camino con el volumen 4 de Ruby que saldrá en octubre. No puedo esperar a ver lo que Roster Tech tiene reservado para nosotros. No hay DLC hoy. Todavía estoy trabajando en la siguiente pieza. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Crees que debería dejar de responder algunas de las críticas que dejáis? Honestamente, la única razón por la que los hago es para hablar con todos ustedes cuando puedo. Algo único que algunos autores rara vez hacen. Pero si no los quieren, considero sacarlos. Por ahora, tiempo de revisión. Digital Emperor 001. El hombre debe tener ambición. Sé que Cower ya está haciendo un gamer como Fic ahora, y el juego que jugamos todavía está activo, pero todavía deseo intentarlo. Tengo un largo camino por delante, puedo decirte eso. Y sin duda Haune ya está desconfiando de las cabañas. Llevan cosas peligrosas pero sexys dentro de ellos. Excluyendo a los enanos, por supuesto. Gostornet. Sí, una isla. Uno solo para ella sin que nadie la moleste. Ella solo quiere estar sola, lejos de los problemas que la gente trae consigo. Maldita sea, esperaba que te atrapara. Espera, tengo más en las tiendas. Hey Mix. Ren parece quejumbroso, pero simplemente está cansado. Imagínese si tuviera que jugar el mismo juego, una y otra vez, con todo su arduo trabajo reducido a nada, ya sea que gane o pierda. Nada de lo que pudiera cambiar permanecerá igual, y el único momento de su vida que desea cambiar siempre está intacto, a pesar de sus mejores esfuerzos. Está cansado, harto, ha terminado de jugar al héroe. Solo el tiempo dirá si volverá a intentarlo. Sin embargo, todavía me alegro de que disfrutes la historia. TemplarWat. Sí, hay más juegos que elementos de rol. Pero no se muestran ahora mismo. A medida que crece la historia, verás más elementos. En cuanto a la repetición de historias antiguas de Gamer, honestamente, solo he leído 5, 7, capítulos de The Gamer en Kismanga, y solo leí quizás 2 fics de Rubikon The Gamer como premisa. Todo lo que se escribe está inspirado en los videojuegos que he jugado, principalmente Kingdom Hearts. Y otros. Mira avergonzado el atajo en su computadora portátil que lee Unipop. Lo siento si se siente así. Y para responder a las reseñas, me ocuparé de eso. Si lo que le preocupa es el recuento de palabras, no se preocupe. Como máximo, mis respuestas cuentan hasta 600, 800 palabras. Eso no es mucho para omitir. Especialmente con cada capítulo con más de 11,000 palabras. Lo volado. Es bueno estar a día. Tengo mucho más esperándote, mejor créelo. Escribiré el estado de Jaune con los demás y sus habilidades cuando tenga tiempo, tal vez al final de este arco. Junto con los otros jugadores disponibles. Sonic Fanflami. Uh. Maldita sea, eso es mucho texto. Está bien, haré todo lo posible para responderlas. Obtengo Pokémon Moony Popio, siempre empiezo con un tipo de agua. Y no. Ren no es el primer jugador, ni Adam. El primer jugador es realmente sorprendente. Y Ren está a punto de alcanzar LBL30, no está tan alto ya que trata de mantenerse al margen de las peleas y de jugar el juego. Adam, por otro lado, el hombre es un monstruo. Y sí, cualquier jugador que muera no afecta a los demás en The Game. Todo solo se reinicia cuando alguien llega al final, sin importar cuántos jugadores queden. Creo que respondí lo que puedo en este momento. Oh, y una última cosa. Si él, mejor waifu. Aunque ahora no sé nada de ella. Irshija. Bastardo. No estropear. Deja el nombre de Kevin fuera de tu boca suelta, pagano. Waraler. Tú dices eso. Peo. Bueno, estaría echando a perder si dijera más. Wanda. Comienza a reír como un maníaco. Hijo, hay mucho más en esta escena de lo que te das cuenta. Después de todo, ¿cómo podría tener un recuerdo de su funeral cuando estaba muerto? Qué error. ¿O es eso? Sí, debería ser improbable que Olta haya encontrado a Jaune como una rata, pero un tipo tan brillante como él se destacó en sus filas. Incluso en comparación con Cardin, que también era un cazador en entrenamiento. Por otra parte, al juego le gusta cambiar las cosas cuando quiere que las cosas sigan su curso. Lo que es un bastardo. Las cosas se están chocando, quién sabe quién saldrá vivo. Raos. Demasiadas chicas och. Eh. Cuando los apilo, tengo ocho och masculinos y cinco och femeninos. Y no todos están enamorados de él. Demonios, solo Anteía está interesada en él en la historia en este momento. Ni siquiera he revelado quién se incluirá en los epílogos para los múltiples finales. Me alegro de que te gusten los amigos de Faunus, fue interesante maquillarlos. Recuerda no tomarte en serio la parte del harén, es solo por diversión en este momento. Muy bien, eso es todo por hoy. De hecho terminé temprano hoy, imagínate. Ahora puedo relajarme un poco y pensar en cómo empezar el capítulo 14. Y tal vez trabajar en algunas de esas historias futuras en proceso. Mi exageración de Pokémon prácticamente me está enviando por las nubes. O eso es solo la cafeína. Ahora disfrutemos del espectáculo. Está a punto de ponerse bueno. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de los derechos de Rubí. Pertenecen a Roster Ted. Y si empiezas a patear mi puerta, a golpearme contra el suelo y a gritarme en la cara que me pongo, los derechos de Rubí, mientras me golpeas con un horrible cosplay de Batman de tercer grado, simplemente te diré una cosa. Marta. Porque aparentemente, eso es todo lo que se necesita para detener una pelea a muerte en estos días. Y por favor, no póngase Bancene de fondo mientras estás en el acto. No me importa lo bien que suene Bring Metal Life, es un meme usado en exceso. Y pensé que Batman no podía estar más nervioso. Capítulo 12. Definición de humanidad. Ren gruñó cuando Stormflore bloqueó la cuchilla vibrante de un miembro de FOF, chasqueando los dientes mientras apuntaba los barriles de su MSG al hombre sudoroso. Las luces verdes brillaron frente a sus ojos antes de que varias rondas poderosas salpicaran su rostro con los ojos abiertos. El HP por encima de la cabeza de los gruñidos cayó a cero, dejándolo retroceder con un jadeo jadeante. Varios cuchillos arrojadizos apuntaban a la espalda de Ren mientras los hermanos de armas del gruñido tomaban represalias de la misma manera. Con la liebre cruzada de Scan colgando sobre su ojo derecho, Ren pudo descubrir el polvo rojo al final de las empuñaduras. Saltando hacia atrás, los cuchillos golpearon el suelo, brillando intensamente cuando detonaron en llamas de fuego. Uno de los gruñidos de FOF lo siguió, blandiendo locamente la espada de sierra hacia él con movimientos precisos. La espada brilló a su alrededor mientras bailaba alrededor de su atacante. Levantando sus pistolas a la espalda, impidió que otro FOF golpeara su espalda. Su amigo vio una abertura y golpeó. Ren se burló mientras simplemente bloqueaba el siguiente golpe. Bloqueando las hojas de sus pistolas con los gruñidos, Ren rompió su lucha de poder con la amplificación adicional del disparo de Stormflowers. Los gruñidos gritaron de dolor, sus muñecas se hincharon cuando sus espadas volaron fuera de sus manos. Sin nada con que defenderse, quedaron abiertos de par en par cuando Ren giró sobre sus pies, girando en su lugar mientras disparaba sus pistolas continuamente para hacerlo girar como una peonza afilada. El aura rosa envolvió la hoja como colmillos de MSG, alargándolos a hojas anchas lo suficientemente largas como para alcanzar a ambos hombres. Las hojas rosadas de aserrado rasgaron su aura, agotando a la zona roja. Los dos gruñidos se balancearon en su lugar cuando sus auras comenzaron a parpadear. Ren se burló, apuntando sus pistolas a los dos antes de dispararles un tiro en la cabeza. Más 850 EXP. Cayeron hacia atrás cuando sus auras se desvanecieron, derribados por los golpes en la cabeza. La sangre corrió por sus sienes, enfureciendo a uno de los gruñidos que miraban. Hijo de puta. Rugió, lanzándose directamente hacia el chico vestido de verde muerto. Blandió su espada solo para que su hoja fuera bloqueada por las pistolas con colmillos del chico de ojos rosados. Un pequeño bastardo molesto. Equipo E, informa mi ubicación. Gritó en el micrófono escondido en su pasamontañas mientras retrocedía de una patada a su estómago. Comenzó a sudar cuando su hoja vibrante chocó con la hoja del niño, la avalancha de golpes creaba chispas a su alrededor en su lucha. Inclinándose a la derecha, el gruñido sonrió ante el golpe fallado en la cabeza. Por fin, una apertura. Renflunció el seño ante el golpe sorprendentemente rápido en la cabeza. Inclinando la cabeza hacia otro lado, calculó mal cuando la espada vibrante que pasaba le golpeó la mejilla. Fueron 20 HP, qué pena. No creas que he terminado, perra. El gruñido resopló en sudor, apretando el agarre sobre su espada, voy a hacerte pagar por matar a mis amigos. Gritó enojado antes de desenvainar otra hoja de su cintura. Ren puso los ojos en blanco mientras continuaba chocando espadas con el hombre de camuflaje. No es como si los hubiera matado a sangre fría. Una vez que el HP de un enemigo llegó a cero, no pudieron contraatacar. Estaban en un estado de inconsciencia la mayor parte del tiempo. Los enemigos más fuertes pudieron ignorar la falta de aura que los protegiera mientras luchaban. Eso los dejó en un estado crítico. Los críticos aterrizaron suavemente sin aura para protegerlos. Para suponer, su cuerpo era tan normal como el de un civil normal. Los disparos en la cabeza los matarían en el acto, un corte en sus brazos lo cortaría y una puñalada en su corazón lo perforaría. Su HP se volvió negativo, los golpes críticos en sus cuerpos, facilitando que su HP negativo cayera al punto de la muerte. Digamos que tenía 1000 CV y se redujo a cero. Un golpe crítico podría reducirlo a menos 1,000 HP. Ese fue el punto de la muerte. Nada lo salvaría en ese momento. Juego terminado. Matar a tu oponente permitió un aumento de EXP y una mayor probabilidad de obtener recompensas. El arma personal y el atuendo del enemigo también podrían ser recompensados una vez que murieran. Era opcional si querías alcanzar un alto nivel rápidamente con equipo y armas raras. Como estudiante de Beacon, estaría mal visto si matara a su oponente. No lo echarían, pero tendría que lidiar con un sermón de la señora Godwitch. Sin mencionar que sería un fastidio lidiar con sus amigos juzgando miradas. Nora lo entendería, lo había visto hacerlo antes, mucho tiempo atrás. Pero ella aún lo desaprobaría. Y hacer que le cocine un buffet de panqueques. Jaune también sería un problema. No quería lidiar con otro de sus cursis discursos. Era culpa de Jaune que ahora estuviera luchando contra una banda de humanizadores enloquecidos. El viaje a Vale había transcurrido sin problemas al principio. Pasó por Dusty Down para obtener más Dust e incluso tuvo tiempo de pasar por a simple wok para desayunar ramen. Disfrutaba del pequeño lapso de paz mientras bebía el sabroso caldo. Fue entonces cuando el fof golpeó. La tienda al otro lado de la barra de fideos fue bombardeada, su ventana se hizo anícos ante las llamas florecientes. El pánico envolvió las calles mientras hombres con uniformes de camafeo blancos y grises salieron corriendo de las llamas, atacando varias tiendas y edificios más en busca de Wittefang escondido. Cualquiera que se interpusiera en su camino, fue abatido por sus cuchillas de alta frecuencia. Fue inteligente, las vibraciones hicieron que fuera fácil atravesar el aura. Desafortunadamente, cometieron el error de arruinar su respiro. Solo a unas pocas personas selectas se les permitió eso. Y no estaban en la lista la última vez que los comprobó. Ren suspiró molesto cuando más fof aparecieron en las calles en las que lucharon. Al parecer, estaban saliendo de la carpintería. ¡Qué molesto! Al menos subió dos niveles desde que comenzaron sus ataques. Atrapando la cuchilla zumbante dentro del espacio del colmillo de Stormflower, Ren la movió hacia el otro lado mientras apuntaba con el codo a la cara del hombre. El empujón del retroceso de sus pistolas convirtió el golpe de su codo en un duro golpe de hierro en la sien. El HP del gruñido cayó como una piedra. Es demasiado pronto para este tipo de tonterías. Ren lo fulminó con la mirada cuando se encontró salpicado de luces rojas de los rifles del fof. ¿Querían jugar ese juego? Bien con él. Cerró su ojo derecho mientras llamaba a su mana. Fofgrund LFL 10. 1700 HP barra 1. 7000 HP. Fuerza. 10. Defensa. 10. Velocidad. 9. Destreza. 10. Inteligencia. 6. Suerte. 5. Armas. Espada FOF HF. Alta frecuencia. Fusil FOF. Habilidades. HF Slash. Cuchillo explosivo. Hoja de HF salvaje. Conchas de polvo rojo. Información. Un gruñido común de los amigos de Faunus. Entrenado por un ninja bien entrenado, este gruñido es más que capaz de enfrentarse cara a cara con cazadores y cazadoras durante un breve periodo de tiempo. Cuidado con sus espadas HF, las vibraciones mortales hacen que cortar a través del aura sea un simple golpe. Cuando se agrupan, acribillan a sus oponentes con conchas de polvo rojo, haciéndolos volar en pedazos en llamas. Buenos a ver. Más fuerte que el promedio de Witefang gruñe por un solo nivel hasta ahora en el juego. Abriendo el ojo de golpe, su iris rosado se oscureció cuando varias miras teñidas de magenta apuntaron a todos los gruñidos de FOF delante de él. Se acercaron antes de destellar sobre sus objetivos. Bloquear. Ren respiró mientras cargaba dos cartuchos especiales de color azul helado en sus pistolas. Es hora de acabar con ellos. Las luces gemelas de color azul claro se entellaron desde el barril de Stormflowers cuando apareció una barra de carga en su luz. Solo necesitaba un momento para cargar. Carga tu munición de polvo. Gritó el jefe de los gruñidos. No iba a dejar que ese chico extraño disparara lo que fuera que estaba planeando. Demasiado tarde, Ren sonrió cuando el punto de mira de su ojo parpadeó, la barra de su capacidad de carga terminó de cargar. Ail Storm. Desapareciendo en el viento en un borrón, Ren apareció sobre las cabezas de los gruñidos, disparando cada bala en la cámara de Stormflower. Las balas giraban por el aire con frías luces azules detrás de ellas. Ninguna cantidad de carrera podría salvar los gruñidos de la lluvia de proyectiles helados encerrados en sus cuerpos. Sus gritos de miedo y dolor se ahogaron cuando sus cuerpos quedaron encerrados en bloques de hielo, enfriando el aire mientras sus formas heladas liberaban volutas de vapor frío. Más 5, 0, 100 EXP. Tu nivel ha subido en 1. Sakura Storm LBL 1, desbloqueado. Ren sonrió al sentir un poder demasiado familiar correr por sus venas. Fue bueno tener de vuelta Sakura Storm. Fue una de sus habilidades favoritas al principio del juego. El zumbido de Super Gamino llamó su atención cuando aterrizó, deslizando el mensaje para leer sus mensajes. Fue pirra. Ren frunció el seño mientras leía el texto de la pelirroja. Black y Velvet han sido secuestrados por el FOF. Ven avale lo antes posible. Tenemos que encontrarlos antes de que les hagan algo. Por favor, ven rápido Ren. Ren gruñó mientras respondía. La primera vez que le envió un mensaje de texto y se trataba de un problema que Degain creó gracias a Jaune. Nada ha cambiado nunca. Comprendido. Ya estoy en Vale. Veré qué puedo encontrar de los grumidos. Cuídate. Y mantener el alboroto de Nora al mínimo. No quería que Vale les diera una factura por su destrucción. En esta vida, guardando Super Gamino, Ren se fue a buscar cualquier FOF consciente en busca de información, escáneo. Escala de gran escala. Se mostraban pequeños puntos rojos en su mapa de U.S. que revelaban las muchas ubicaciones de sus enemigos en la pantalla. Es hora de ir a buscar labios sueltos. Un punto más grande pulsó en el mapa que ignoró mientras corría hacia el enemigo más cercano. No. No estaba tratando con un jefe hoy si podía evitarlo. ¿Qué pasa con los pasajeros? ¿Qué hay de ellos? Cardin apretó los dientes mientras su temperamento estallaba. La gran pantalla del coliseo mostraba a un hombre pelirrojo con una máscara green y cuernos sonriendo cruelmente junto a una conocida chica de cabello azabache. El metraje se cortó repentinamente cuando se convirtió en estático, el robot graba todo lo que se apaga debido al daño extenso que ensucia su marco. Su rostro estaba ensombrecido mientras sus hombros temblaban con ira reprimida. Todo este tiempo, había estado en clase con un miembro de Witefam. Black se había estado escondiendo debajo de sus narices como un fauno, un sucio fauno apestoso. Y lo peor de todos. Sus ojos azules llenos de ampollas miraron el seño avergonzado en el rostro de la chica gato. Ella estaba apartando la mirada de su vista juzgadora. Ustedes. Cardin siseó, sus músculos se tensaron mientras su corazón latía salvajemente. La adrenalina corría por sus venas. Haciendo una mueca sobre el fuerte agarre de las sombras que lo mantenían conectado a tierra, aún levantó débilmente la cabeza mientras le hablaba a Cardin, no entiendes, Cardin. Ella ya no es parte del colmillo blanco. Ella los dejó por una oportunidad de limpieza. Empezar. Ella es inocente. Gritó, estremeciéndose cuando Olta aumentó el agarre sobre su cuerpo. Inocente. Cardin se rió con incredulidad, grumiendo mientras señalaba con el dedo a la chicaninda. Su especie es responsable de la muerte de cientos. ¿Cómo llamarías a eso, inocente? Espera. ¿Sabías de mí? Black preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? Ni siquiera le sorprendieron sus orejas de gato. ¿Cómo era posible? Ella nunca lo había conocido hasta la iniciación. Olta sonrió ampliamente cuando el caballero rubio se maldijo a sí mismo. Vaya, vaya, Jaune. ¿Estás lleno de sucia sorpresa? No. Olta sonrió antes de chasquear los dedos. Ignoró la mirada de odio de Cardin hacia el gato fauno mientras dirigía su atención a su compañero rubio liberado de sus sombras. Ah, ah, ah. Cantó, agitando su dedo hacia el caballero que atacaba. Desembainando un cuchillo de cazador desde dentro en su abrigo de batalla, usó la hoja para levantar lentamente la barbilla de Velvet amenazadoramente. La acción detuvo a Jaune en seco. Apretó los dientes abiertamente con frustración. Un paso en falso, y no se le dará la libertad de ni siquiera despertar como un humano adecuado. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Jaune le devolvió la mirada con odio a la sonrisa de Chesire en el rostro engreído de Alt. En el estado de noqueado de Velvet, su aura no podía protegerla de ningún daño. ¿Por qué estaba ella incluso aquí? Debería haber estado en Beacon junto con Black, a salvo del Fof. Incluso ellos no tenían la confianza suficiente para hacer un movimiento en sus terrenos. Ahora tienes una opción, chico. Alt explicó, su cuchillo trazando sobre la mejilla de Velvet, mira, mi pequeña antequiere, por razones que no puedo entender. Sería una devastación si ella supiera que solo la estás usando para tu propio beneficio. Agenda de enviarla a ella y a su familia a la cárcel por el resto de sus vidas. Y no hay nada más desgarrador que la mirada de traición en su linda carita. Así que te estoy dando una opción. Dejó de sonreír mientras hablaba con seriedad. Pulsando un interruptor en su cuchillo, las chispas corrieron a lo largo de la hoja mientras apuñalaba los hombros de la conejita. Se despertó con un grito de angustia, su cuerpo se iluminó con una luz mientras él la empujaba hacia Jaune. Terciopelo. Tanto Jaune como Black gritaron preocupados. Jaune corrió hacia su cuerpo chispeante, atrapándola mientras la acercaba a su pecho. Sus débiles orbes de chocolate le devolvieron la mirada con confusión, las chispas alrededor de su cuerpo se extinguieron. Con el cuerpo temblando por la dolorosa llamada de atención, Velvet no sabía dónde estaba. Su hombro izquierdo estaba empapando su uniforme con sangre de la puñalada que su aura ahora estaba curando. Lo último que recordó fue mirar fijamente a los inquietantes ojos inquietantes del líder de la que estaba frente a ella. Ella había visto esa mirada hace mucho tiempo. Velvet, ¿estás bien? Jaune preguntó preocupado mientras trataba de enfocar sus ojos en los suyos. Jaune, ¿qué está pasando? Velvet frunció el seño débilmente. Trató de ponerse de pie de nuevo, solo para que varios zarcillos negros salieran de su sombra y se enrollaran alrededor de sus cojeras. La sujetaron mientras la obligaban a sentarse sobre sus rodillas con un grito ahogado. Jaune giró la cabeza hacia Old con un gruñido solo para que una mano áspera le tocara el hombro. De la sombra que se extendía detrás de él, el humanizador de pelo desgreñado apareció desde las profundidades de su silueta. El sudor le rodaba por la cara cuando el cuchillo de Old se clavó en un costado de su sien con intención mortal. Su maldita apariencia fue dominada. Esta es tu opción, Jaune. Old frunció el seño profundamente, moviendo su cuchillo en su palma. Agarrando la mano de Jaune, forzó su palma a abrirse antes de dejar caer el cuchillo en su agarre. Salva a tu pequeña amiga de su fea maldición y únete a mi causa. Se vería mucho más bonita sin esas orejas en la cabeza. Gran error, como si. Jaune rugió, agarrando la nueva arma en su mano. Giró la hoja hacia la cabeza de Old y se sorprendió cuando el cuchillo golpeó. El corte le dio una patada a la peluda rubia con un gruñido. No iba a cuestionarlo, pensó Jaune mientras corría hacia el humanizador tropezado. Estaba terminando con esto ahora. Su cuchillo entró para apuñalar el pecho de Old. Un bastón de acero negro largo de lanza de repente se interpuso entre las dos rubias, bloqueando el pequeño cuchillo de Jaune y rompiéndolo con el impacto. Los deslumbrantes ojos verdes de Anne le devolvieron la mirada, su cuerpo protegiendo a su jefe de su supuesta amiga. Deja al jefe, Blondie. Anne dijo aburrida, haciendo girar su arma en su mano antes de que colapsara en un palo más pequeño. Sus extremos estaban adornados con puntas de lanza anaranjadas que se retiraban con un clic, dejando solo las bandas rojas tachonadas en los extremos. Su arma se deslizó de nuevo en su manga por un mecanismo oculto mientras fruncía levemente el ceño ante la forma tensa de Jaune, no puedes atacarlo así. Él es lo suficientemente capaz para matarte en el acto. Solo, luchó por un momento, sus ojos se volvieron hacia la forma débilmente luchadora de la conejita mirándolo suplicante. Ella suspiró ante la mirada antes de endurecer su determinación, termina con esto. Es vivir como parte de nosotros o morir. No tienes otras opciones. No puedes hablar en serio. Jaune negó con la cabeza con incredulidad, Velvet es mi amigo. No voy a cortarle las orejas de Fauno solo porque ese bastardo piensa que es la única manera de hacerle encajar. Su lógica es una locura. Si puedo aceptar. Ella como quien es, entonces los demás también deberían poder. Ser un Fauno no es una maldición, es una bendición. Rugió enojado. Bendición. No me hagas reír, muchacho. Old se rió cruelmente mientras se partía el cuello. Movió a la chica de cabello azul hacia un lado mientras movía sus manos hacia las dos niñas de la escuela Fauno. Los Fauno están condenados a caminar por la tierra como monstruos. Monstruos. No mejor que Grimm. La humanidad los ha culpado por todos los problemas que plagan el mundo y llamas a su maldición una bendición. ¿Pero qué espero que salga de la boca de una rata? Él gritó. Anne frunció el seño, rata. ¿De qué estás hablando, jefe? Compruébalo tú mismo, Anabel. Ola le devolvió el pergamino que había robado antes a Anne. Has colgado a su alrededor el tiempo suficiente para pasar por alto la seguridad de su pergamino. Estoy seguro de que te dirá todo lo que necesitas escuchar. No Duan se burló mientras tomaba la pequeña tableta blanca. El idiota habla de una chica a la que llama Ángel de la Nieve todo el tiempo. No hay duda de cuál podría ser su contraseña. Al escribir el apodo, Anne pudo desbloquear fácilmente el pergamino. Abrió los mensajes al ver una nueva notificación, sus ojos leyeron los mensajes de texto a un nombre familiar. Sus nudillos crujieron cuando su agarre en el pergamino amenazó con romperlo en pedazos. ¿Quién es Church? ¿Y de qué está hablando Raid? Anne ciseó furiosamente, su rostro se ensombreció. Si era quien pensaba que era, entonces tenía mucho que explicar. Yo yo puedo explicar. Las palabras de Jaune tropezaron. No era así como quería que ella se enterara. Se suponía que debía ayudarlos a reunir información sobre las bases y el funcionamiento de Alt. Te iban a reducir la condenas y los ayudaba. Una risa sin emociones se escapó de los labios de Anne mientras miraba hacia abajo, mi oración. Así que todo este tiempo, ¿me estabas usando? Ibas a hacer que me encerraran como a un criminal. Debería haberlo sabido. Gritó enojada, mordiéndose el labio cuando su voz comenzó a temblar. Nadie podría ser tan generoso y amable si no quisiera nada de ti. Blondie la había estado usando, se acercó a ella solo para que ella pudiera contarle sobre los amigos de Fauns y sus planes. Ese día en el café no debe haber sido una coincidencia como ella pensaba. Debe haber sido parte de sus planes, acercarse a ella usando algún gesto amable como una forma de ganarse su confianza. Y ella se enamoró como una idiota. Nada en este mundo era gratis, ni siquiera la amistad. Todo lo que dijiste fue solo para poder ganarte mi confianza. Estuviste jugando conmigo como un tonto todo el tiempo. Nunca debí haber aceptado eso sin Colleen, nunca debí haber confiado en ti. Ana. Jaune extendió su mano hacia la temblorosa chica de cabello azul. Cállate. Anne rugió, el volumen hizo que Jaune retrocediera con una expresión de dolor. No, ella sacudió furiosamente la cabeza con una mirada venenosa. No se le permitió sentirse herido por lo que había hecho, y pensar que me sentí culpable por arrastrarte a este lío. Eres incluso peor que nosotros. Luego Colmillo Blanco, luego Grimm. Ella apretó los dientes abiertamente, avergonzada de la humedad caliente que se acumulaba en sus ojos verdes. Supongo que fallaste en la iniciación. Lo que significa que no necesitamos una rata como tú. Ahora estás hablando mi idioma. Old sonrió alegremente y extendió la mano para sacar su arma favorita de entre las sombras. Se moría por romperle uno nuevo. Anne lo detuvo con un furioso seño lloroso, No. Puedo manejar esto. Quiero ser quien termine con él. Por mucho que Old quisiera discutir, se lo pensó mejor. Cuando Annabelle tenía esa mirada en sus ojos, no se podía decir lo contrario. Se encogió de hombros, chasqueando los dedos para que sus sombras se juntaran debajo de Jaune. Al menos podría quedarse y ver a Cardin comprometerse por completo. El chico estaba terriblemente callado con una mirada tan odiosa en sus ojos. Hora de ver si caía en la oscuridad. Bien. Conociéndote, necesitarás algo de tiempo para ponerte en tu equipo y recuperar el resto de tus armas. Así que le daré algunos juguetes para que juegue mientras tanto. Algunos de mis hombres te acompañarán. Cuando estés listo. Incluso si es un bastardo, el chico no debe ser subestimado. Old mostró sus afilados colmillos salvajemente mientras las sombras cruzaban el cuerpo de Jaune. El caballero rubio luchó contra su aparente agarre, mirando solemnemente a Anne, quien se dio la vuelta con una burla. Es tu día de suerte, muchacho. No tienes que sufrir bajo la espada de Thea Ratli. No te preocupes, yo cuida bien a tu conejito cuando mueras. El gatito, no tanto. Las sombras que lo envolvían se arrastraron hasta su cuello, dejando a Jaune sin esperanza de escapar. No tenía idea de dónde lo enviaba Old, pero no iba a ser agradable. Sus ojos azules se movieron hacia Cardin, frunciendo el seño con preocupación, Cardin. Hagas lo que hagas, no caigas en sus tonterías. No sé qué te pasó en el pasado para hacerte odiar a los Fauno, pero no debería. No importa ahora. Eres mejor que esto. Sé que no eres como ellos. Así que. Old sonrió cuando las sombras se lo tragaron, interrumpiéndolo. Gracias a Dios. Qué fastidio, hablar de una sabia. Envió a la rubia a un bramido de la arena inferior, dándole el visto bueno a Anne, me apresuraría, pequeña Anne. Los Beovolves tal vez te ganen en el puñetazo. Anne no reconoció a su jefe. Simplemente se dio la vuelta mientras salía del coliseo principal. Ella había terminado de escuchar. Lo único que podía oír eran sus pensamientos furiosos. Con Anne desaparecida, Old volvió al verdadero drama que tenía delante. Al ver que la conejita aún luchaba contra su agarre, la succionó dentro de su propia sombra, tirándola a las gradas de arriba. Se unió a ella con una sonrisa laxa, recostándose en los cómodos asientos mientras la empujaba hacia adentro. Velvet hizo una mueca en los brazos del hombre, sus ojos marrones y su sonrisa desenterraron recuerdos de su pasado. Cuánto tiempo, sin verte. Espero que no te hayas olvidado de mí, conejita. Old se rió entre dientes y se rascó la nariz donde la saludaban las cicatrices de sus garras. El recuerdo de sus pequeños dedos, arañando a su atacante hace mucho tiempo, regresó cuando sus ojos se abrieron de par en par con horror, tengo que agradecerte por la cicatriz. Me hace ver fuerte, ¿no crees? Ahora que no había más distracciones en el camino, la atención completa de Cardin volvió a la forma tranquila de Black Belladonna. ¿Por qué? Porque no decía nada. Tenía que decir algo ahora que su secreto había salido a la luz. Entonces, ¿por qué se estaba quedando callada? Di algo. Cardin murmuró con puños temblorosos. Aún así, ella se negó a mirarlo a los ojos. Solo lo enfureció aún más, di algo, maldita sea. Hasta los animales pueden hablar. ¿Y qué decir? Black suspiró, volviendo sus ojos deslumbrantes hacia Cardin, ¿qué quieres que diga? Que una vez fui parte del colmillo blanco, que en realidad soy un fauno, que mentí para que la gente me tratara igual que a ellos. ¿Qué le importa a un racista como tú? Gritó, luchando contra el poderoso control de las sombras que la mantenían quieta. No le sorprendió que Cardin de todas las personas fuera parte de esos humanizadores. Le quedaba bien con su actitud cruel hacia los de su clase. No tenía miedo de decir lo que pensaba de su fuerte odio hacia los fauno, era solo cuestión de tiempo antes de que recurriera a formas tan salvajes de odio. Jaune, por otro lado, la había pillado por sorpresa. Pensar que había estado rondando gente así. Pero parecía que tenía sus razones. Un espía, no creía que lo tuviera en él. Ahora lo llevaron, Oum sabe dónde y Velvet estaba en manos de su líder. Tenía que salir de aquí. Velvet no estaba a salvo en los brazos de ese hombre. Con suerte, Jaune podría aguantar el tiempo suficiente, donde quiera que estuviera hasta que pudiera alcanzarlo con Velvet. Necesitaban escapar ahora. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? Black frunció el seño, volviendo sus ojos amarillos de nuevo al rostro ensombrecido de Cardin. ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo estuviste separado del colmillo blanco? Cardin siseó. Desde que tengo uso de razón. Pero me fui. El estallido explosivo de Beaufort golpeándolo a Black e interrumpió, y la cara gruñona de Cardin puso nerviosa a la chica ninja. No parecía complacido. Quiero números. ¿Cuántos años pasaste con esos malditos animales? Gritó, el cristal de polvo de su masa resplandeció intensamente. Black tosió levemente cuando la pequeña explosión creó una nube de polvo. ¿Por qué querría saber cuánto tiempo había estado con ellos? ¿Qué importaba? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saberlo? Solo dime. Diez, tal vez once años. Ella respondió. Su respuesta solo hizo que su rabia se hiciera más fuerte. Eso fue suficiente. Alzando a Beaufort para que descansara sobre sus hombros, Cardin solo tenía una última pregunta que hacer antes de decidir qué haría a continuación. Dime, ¿sabes sobre el bombardeo de Canterbury Square? El nombre hizo sonar una campana inquietante dentro de Black. Lamentablemente, conocía demasiado bien el incidente. Fue uno de los primeros actos de violencia de Adam hacia la humanidad. Tantos murieron en los bombardeos por la causa de Adam. Y fue la primera vez que vio lo cruel que se había vuelto su pareja. Es una de las razones por las que finalmente se fue. Era demasiado joven para decir algo sobre lo que habían hecho antes, demasiado aterrorizada de que su propia gente se volviera contra ella por ser suave con quienes los despreciaban y la echaban. A medida que pasaban los años y cada acto se convertía en terrorismo tan sangriento como los bombardeos, empezó a darse cuenta de que lo que estaban haciendo no justificaba sus medios. Todo lo que estaban haciendo era matar a personas inocentes, se estaban convirtiendo en los monstruos que temían. Esa no era forma de ser respetado o visto como iguales. Ella asintió con la cabeza con culpa, cerrando los ojos mientras los gritos de terror y pánico regresaban a su cabeza. Sí, lo hago. ¿Dónde eres parte de esto? Murmuró sin emoción, su rostro se tensó cuando una vena palpitó en su frente. Black no quiso responder a esa pregunta. Ella no había hecho mucho en ese momento, ni siquiera sabía lo que estaban planeando mientras ayudaba a sus hermanos y hermanas de armas a colocar los paquetes extraños alrededor de la plaza. Pero ella había hecho su parte y era demasiado tarde para detenerlos cuando Adam detonó las bombas. La sangre de inocentes manchaba sus manos, al igual que muchas otras. Las ásperas manos de Cardin la apartaron del semblante de Old, arrancando las sombras mientras la levantaba para encontrarse con sus ojos ardientes, Dimi. Black miró hacia otro lado avergonzado, sí, lo estaba. Ella admitió, cerrando los ojos. Cardin soltó el fauno felino cuando su corazón se detuvo. Comenzó a sudar cuando la expresión culpable de la chica se transformó en una sonrisa salvaje y retorcida, sus ojos se entrecerraron mientras su largo cabello se erizaba con un aura maligna. Ella estaba ahí. Ella era uno de los inmundos salvajes que se llevaron a su familia lejos de él. Era su culpa que su padre se hubiera vuelto tan distante, porque había perdido a su madre y a su hermana. El sucio fauno fue la razón por la que ya no tenía una familia feliz a la que volver. Y ella estaba parada justo enfrente de él. Es tu culpa. Dijo con zumbido, riendo de repente con la voz quebrada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras movía su masa, mataste a mi madre y a mi hermana pequeña por nacer. Rugió de puro odio, golpeando las puntas de su arma hacia el lado izquierdo. Una gran nube de llamas detonó al impactar, creando un fuerte viento de aire caliente que los pasó por dentro. La luz del fuego que los rodeaba iluminó los rasgos furiosos de Cardin mientras Blackie se protegía la cara con los brazos cruzados. Oldson rió ante la pantalla. Ya era hora, se estaba aburriendo con el osco silencio. Necesitaba acción. Hablando de acción, reflexionó mientras alcanzaba su pergamino. Necesitaban activar el campo de fuerza, de lo contrario estaban en peligro de que cualquiera de sus ataques volara y los golpeara. Sin mencionar el lanzamiento de Grimm a continuación. Tenía que tener algo para que Jaune se entretuviera. El corazón de Blackie dio un vuelco ante la nueva información. Ella hizo que la rabia y el odio que la miraban fijamente no mentían. La enfermedad se apoderó de ella mientras se levantaba débilmente. Cardin. La voz de Blackie tembló, frunciendo el seño con tristeza al chico al que había herido profundamente sin siquiera saberlo. Lo siento, no quise. Cállate la puta. Cardin rugió, cargando contra el guardia del fauno felino. No le dio tiempo a reaccionar mientras golpeaba su pesada arma contra su estómago. Ella jadeó de dolor, su respiración se quedó sin aliento en un solo movimiento. Su cuerpo fue enviado volando muy atrás, chocando contra la pared del fondo de la arena con un grito de dolor. Blackie sujetó su costado con cautela mientras ella jadeaba. Si no hubiera sido por su aura protegiéndola, seguramente se habría roto todos los huesos de la parte superior de su cuerpo. Parpadeando, miró al cazador de cabello castaño con un ojo mientras estabilizaba su arma. No puedes sentir pena. Lo único que sientes es el mismo dolor y miedo que todos los que han caído ante ti, malditos salvajes, sintieron antes de morir. Haciendo girar a Beaufort, Cardin niveló la cabeza hacia el fauno que hacían huecas con ojos fríos. Si esto era lo que Or le daría por unirse a su organización, que así fuera. La vida de un cazador nunca podría compararse con el sentimiento de dulce retribución. Este es tu juicio. Algo con lo que tus animales no están familiarizados. Considérame tu juez, jurado y verdugo. Rugió antes de cargar con su masa brillando con una nueva energía. Era hora de que finalmente se hiciera justicia. Las balas perforaron el capó del coche de policía de Church, provocando un encendido en su motor antes de estallar en llamas. La fuerza hizo retroceder a varios de los oficiales por las llamas y el humo. Cayó en un ataque de tos mientras se agachaba para cubrirse bajo el fuego de francotiradores que llovía por las calles. El caos llenó las calles mientras el departamento de bomberos de Vale intentaba controlar las llamas que devoraban las tiendas y negocios locales en la calle principal. Los amigos de Faunus no se lo estaban poniendo fácil, ya que atacaron a quien se interpusiera en el camino de su cruzada, cortando a cualquiera sin remordimiento. Su mensaje había sido claro, nadie los detendría. Ya se había derramado sangre, varios de los oficiales uniformados yacían en charcos de su propia sangre por los agujeros de bala perforados en sus cabezas. Church apretó los dientes mientras se escondía detrás del costado de la tienda de fumadores, viendo a uno de los oficiales que lo habían recibido en la fuerza hace mucho tiempo muerto a tiros desde su línea de visión. No había mucho que pudiera hacer contra francotiradores con tanta habilidad. Agarró su pistola con fuerza cuando otro disparo sonó en su oído junto con el sonido de otro cuerpo al caer. Los estaban quitando como moscas. Este es el oficial Joe y Church en el cuartel general. Necesitamos refuerzos pesados aquí, lo antes posible. Church gritó en su micrófono, sudando cuando un francotirador le cortó el costado de su tapadera. Estaba fuera de los escondites, no duraría mucho así. Otra bala apuntó a su escondite, arrancando un gran trozo mientras varios más seguían, cuanto antes. Estamos siendo masacrados aquí. Lo estamos intentando. Pero estamos lidiando con un bloqueo de gruñidos de Foz que nos impiden llegar a tu lugar. Cualquier intento de romper su bloqueo está siendo derribado. Solo espera por el momento, tenemos a Unzman y un Treses dirigiéndose a Vale. Ayudar. Resistir. No podía aguantar más. La mitad de los oficiales que habían respondido a la llamada antes habían sido asesinados, el resto había corrido en busca de seguridad dondequiera que pudieran encontrar. Church fue el único que quedó tratando de proteger al bombero que controlaba las llamas que envolvían todo. Hablando de eso, sus ojos captaron las formas sudorosas de un bombero grupal que limpiaba con una manguera un complejo de apartamentos, de espaldas a los tres miembros de Foz que acechaban hacia sus espaldas. Eran patos fáciles. Esto lo puso en un dilema. Si salía a salvarlos, estaría completamente abierto a la lluvia de fuego de francotiradores desde arriba. Estaría muerto antes de que su sangre cayera al suelo. Pero quedarse atrás sería dejar al bombero a la muerte. Su moral estaba luchando contra su deseo de vivir. Al final, la moral de Church batió su deseo de vivir hasta convertirlo en pulpa sangrienta. Se maldijo a sí mismo en voz alta mientras cargaba su pistola. No importaba si su vida estaba en juego, tenía un trabajo que hacer. Contando hasta tres, Church salió corriendo de su lugar de cobertura hacia los bomberos. Confiando en su entrenamiento de la academia de policía, el oficial solitario se abrió paso entre el fuego de las balas que le apuntaban. Los tres gruñidos de Foz que acechaban dirigieron su atención al sonido de las balas disparadas. Varias rondas de polvo les dieron la bienvenida y dieron en el blanco mientras caían ante los disparos de Church. Uno de los Foz tuvo la fuerza suficiente para levantarse. Apretó los dientes mientras abandonaba su ataque furtivo contra los bomberos para atacar al oficial que lo atacaba. Church se inclinó hacia la derecha para esquivar la hoja de sierra. La espada del Foz zumbó con fuerza, destellando mientras el gruñido trataba salvajemente de cortarlo en pedazos. Church comenzó a sudar mientras trataba de maniobrar alrededor de la mortal hoja. Se estaba volviendo demasiado mayor para esto. Fue bueno que tuviera su aura desbloqueada mientras entrenaba. Church captó una abertura en los alocados movimientos del gruñido y le clavó el puño en la cara. Él sonrió y lo tiró al suelo. El gruñido no hizo ningún movimiento para levantarse cuando su cuerpo se desplomó y cayó inconsciente. Aún lo tiene. Recuperando el aliento, el oficial que llevaba los cristales volvió con los hombres que luchaban contra los incendios furiosos. Los disparos razonaron en sus oídos cuando varios golpes muertos cayeron. Su corazón se aceleró al ver a los bomberos muertos por disparos en la cabeza. Llegó demasiado tarde. Una brisa silbante llamó su atención antes de que su hombro estallara de dolor. La sangre brotó de su hombro derecho disparado mientras caía sobre sus rodillas con un gruñido. Mierda. Church jadeó mientras trataba de levantarse para correr. Solo corrió unos pocos pasos antes de que dos balas de francotirador más perforaran la parte superior de su cuerpo. Cayó hacia adelante con un ruido sordo, su pecho espasmódicamente mientras trataba de evitar toser la sangre que se filtraba por sus labios. Inútil. Una fría voz metálica zumbó, sus pasos acercándose a su cuerpo acribillado por las balas. Church levantó débilmente la cabeza hacia el hombre solitario que estaba frente a él. El hombre encapuchado llevaba una espeluznante máscara de calavera de conejito con los ojos reemplazados por unas brillantes gafas de noche trifocales rojas. El humo escapó de la extraña espada larga del hombre, haciendo clic cuando dejó caer varios cartuchos vacíos de su empuñadura, donde estaban el resto de los francotiradores del hombre. No podía ser solo él. Un hombre fue capaz de dispararles. Cross cargó otra ronda en su arma, Horizon, mientras sus lentes rojos miraban hacia su último objetivo. Fue el último del grupo. Unas cuantas más y debería bastar como un mensaje claro. Si querían que más cuerpos golpearan el suelo sin sentido, entonces estaba bien para él. Tenían todas las posibilidades de escapar. ¿Por qué persistes en resistir? Cross suspiró mientras pateaba la pistola policial estándar de la mano de Church. No prestó atención a la mirada de dolor mientras terminaba de recargar las últimas municiones. Te dimos la opción de correr y vivir. ¿Estás realmente sorprendido por el resultado que te espera ahora? Realmente no. Church se rió entre dientes, tosiendo una gota de rojo de sus labios murchados de sangre. Oye, si iba a salir, no saldría como una perra. Le sonrió ampliamente a su asesino sin miedo, negándose a darle al hombre inhumano el placer de verlo morir en un estado lamentable. Si quisiera vivir una vida larga, habría escuchado a mi esposa y tomado ese trabajo de gerencia. En la tienda de deportes de su padre. Entonces la muerte no es ajena a ti. El cañón rojo reluciente de su arma híbrida miraba hacia la frente de Church. Debes saber que no siento ningún placer en el derramamiento de tu sangre. Pero un soldado debe seguir las órdenes al pie de la letra. Church no pudo evitar reír, al pie de la letra, ¿eh? Sí, supongo que eso es lo que se espera de nosotros. Sonrió con remordimiento, sus pensamientos volvieron el reloj hacia la imagen de una niña pelirroja sucia. Sus ojos cautelosos y doloridos lo miraron fijamente, lo que le dolió más que las tres balas alojadas en su cuerpo, pero si siempre escucháramos lo que nuestros superiores nos dijeron que hiciéramos, no seríamos mejores que los robots que construimos. Escuche cada uno de nuestros comandos. A veces, solo necesita ignorar uno o dos pedidos basándose en lo que cree que es correcto. No lo cree. No. Esa es la locura del hombre, y la razón por la que he trascendido esos errores que afectan a los dos de nuestra especie. Las tres lentes rojas de Cross giraron, deteniéndose mientras se enfocaban en su objetivo. Su dedo se cernió sobre el gatillo, su cuerpo tarareaba inquietantemente, ahora, ¿ha terminado de perder el tiempo en un mal intento de ganar minutos para que llegue la ayuda? Tengo más objetivos que perseguir. ¿Perder tu tiempo? Amigo, eso es todo para lo que soy bueno. Además, no estoy ganando tiempo para un rescate. De repente sonrió con descaro, un bastón deslizándose de la manga de su brazo derecho. Estalló salvajemente antes de que se tomara el poco tiempo que había ganado para golpear la pierna del hombre en mano. Voltios de electricidad subieron por el cuerpo de Cross, jugando con su cibernética. El agarre de Horizon se aflojó, las chispas recorrieron su cuerpo haciendo que soltara su arma. Church sonrió débilmente mientras luchaba por levantarse. Su aura estaba trabajando para curar el daño causado por las balas del francotirador, pero fue un proceso difícil. Algunos de sus órganos habían estado a punto de ser perforados. Tuvo suerte que su aura no se hubiera agotado por completo. Hizo una mueca mientras se paraba frente al tembloroso francotirador. Su cuerpo debe tener cibernéticas y su bastón de aturdimiento le había hecho esto. Por otra parte, se configuró en la configuración más alta posible que el cristal de polvo podía manejar. Muy bien, era hora de salir de aquí antes de que el lunático pudiera agarrar su cuerpo. Envainando su batuta de nuevo en el mecanismo de su manga, Church siguió caminando penosamente mientras pedía ayuda por radio. Los sistemas vuelven en línea. Activando la unidad de curación. Limitador reducido, funcionando al 40% de potencia. Objetivo, bloqueado. ¿Qué? Church frunció el seño, sin poder darse la vuelta repentinamente cuando un puño con los nudillos se estrelló contra un costado de la cara. La fuerza detrás del puño lo empujó hacia atrás unos espacios, golpeándolo contra el costado de la casa que había estado usando para cubrirse. Su aura parpadeó, muriendo mientras jadeaba, tosiendo un poco de sangre y saliva mientras se deslizaba contra la pared. La sangre se arrastraba por la pared, sus heridas sangraban sin la ayuda de su aura curando el daño. Mierda. El tipo debe ser una máquina, nunca antes en mi vida me habían golpeado tan fuerte. La mandíbula de Church estaba pintada con un hematoma hinchado, por lo que era difícil incluso gemir. Se escuchó un zumbido relajante en el cuerpo de Cross cuando comenzó a reparar el daño causado por el ataque sorpresa de los oficiales. Estiró el brazo hacia atrás, la palma de la mano se abrió para revelar un cristal de polvo púrpura oscuro incrustado en su interior. Horizon giró en el aire de regreso a su mano, su empuñadura flotando una pulgada entre el polvo en su palma mientras revelaba un cristal similar en la parte inferior. Las chispas que se arrastraban por su cuerpo se apagaron cuando apretó el puño abierto. Sus sistemas habían recibido un golpe, pero no era algo que no pudiera arreglar fácilmente. El oficial debería haberlo rematado cuando tuvo la oportunidad en lugar de alejarse. Qué tonto de corazón blando. Su error sería su fin. Cross se tomó su tiempo para llegar al oficial desangrado y no pudo luchar contra su curiosidad mientras veía al hombre intentar levantarse. De nuevo, ¿por qué sigues resistiendo? Mis escáneres muestran que estás en peligro de desangrarte, ya has perdido una cantidad peligrosa de sangre. Y tu aura se ha reducido a nada, ya no hay nada que curar tus heridas de ahora en adelante. Nadie vendrá a rescatarte, no hay esperanza de supervivencia. Entonces, ¿por qué? Preguntó Cross rotundamente, presionando el cañón de su francotirador contra la frente sudorosa y sucia de Church con brusquedad. ¿Sigues luchando? ¿Por qué tengo demasiados remordimientos como para patear el cubo de esta manera? Church gritó, la acción le provocó un dolor punzante en la mandíbula. Luchó por hablar mientras miraba a Cross a través de sus gafas de sol agrietadas. Honestamente, podría ser un mejor esposo en casa, podría ser un padre más comprensivo y podría ser un mejor oficial. Tengo demasiados arrepentimientos en mi vida. Vida para morir aquí mismo, todavía hay un error que podría corregir, pero no puedo hacer nada si dejo que me vueles los sesos aquí. Por eso lucharé, morderé y me retorceré como un maldito gusano, para sobrevivir. ¿Por qué tengo mucho que hacer para morir así? Rugió, balanceando su centelleante bastón para otro golpe. Cross atrapó la varilla de metal, que chispeaba a pesar de lo que había hecho antes. Sus sistemas habían aumentado enormemente su resistencia. Y con un simple agarre, la batuta se rompió en pedazos. A pequeñas palabras de un moribundo. Humano, fauno, de verdad no me importan tus razones para vivir. Encuentro todo este odio entre las especies inútil. Si atravieso una bala en cualquiera de tus cráneos, mueres igual. Entonces, ¿por qué estás tratando de humanizar al fauno si todo esto te parece inútil? Soy un soldado bajo el mando del maestro Holt. Un asesino por su causa. Llámalo pagar una gran deuda, no importa la tarea, no importa cuán cruel, no importa cuán moralmente cuestionadora pueda ser, lo sigo al pie de la letra. Es mi propósito. Y estás en el camino de cumplir ese propósito. Church cerró los ojos mientras caía al suelo. No había mucho que hacer ahora. Su cuerpo estaba demasiado débil y golpeado para defenderse. Esto fue. Por mucho que odiara rendirse, no había nada que pudiera hacer ahora. No era sobrehumano, increíblemente rápido, ni siquiera tenía una apariencia para sacarlo de situaciones como esta. Era solo un humano común que se atrevió a convertirse en algo más. Lo siento, Ashley, parece que vas a ser madre soltera. Cuida de Ben. Sonrió con los labios ensangrentados, sus pensamientos volvieron a la chica pelirroja en sus recuerdos. Tú también, Anabel. Lamento haber apartado mis ojos de ti hace tantos años. Es mi culpa que fueras absorbido por el subterráneo del valle. Solo deseo que puedas perdonarme. Ahora muere. Entrante. ¿Eh? Al abrir los ojos, Church se quedó mirando atónito al ver a una joven con capucha roja con una falda de combate roja y negra, pateando dos veces la cara del francotirador. Pétalos de rosa se esparcieron alrededor de ellos cuando el golpe derribó a Cross de sus pies y lo hizo patinar de costado. El francotirador gruñó de frustración y se puso de pie. Su espada larga de francotirador apuntó rápidamente a su atacante, disparando tres tiros rápidos en menos de un segundo. La chica encapuchada hizo girar la gran guadaña mecánica roja a su alrededor, bloqueando cada bala que venía detrás de ella. Levantó su hoja en forma de gancho detrás de ella, disparó un tiro poderoso y montó el retroceso para cortar a Cross. Cross contrarrestó el corte con un golpe de poder retrocedido de su espada larga, sus espadas chocando entre sí. Chispas crepitaron entre el acero de combate mientras ambos luchaban por dominar al otro. ¿Quién eres tú? Cross dijo con voz ronca, su lente derecha brillando oscuramente. La pequeña niña de la capucha roja le sonrió ampliamente, sus ojos plateados asomaban por las sombras de su capucha favorita, eres peor, linda pesadilla. Ruby gritó alegremente, entrecerrando los ojos cuando él se recuperó de su choque. Saltó alto en el aire, haciendo girar a crescent rose en un borrón, para cambiar a su forma de rifle. Apuntó con el cañón hacia el francotirador de Fof, cargando un cartucho especial antes de dispararle al hombre extraño. Cross balanceó su espada para contraatacar, solo para apretar los dientes cuando la bala voló por el borde de Horizon y se alojó en su hombro, daño 7%. Ejecución de la unidad de curación. Evaluando un nuevo objetivo. Chispas azules salieron de la herida mientras fluncía el ceño. Siguieron varios tiros de alto calibre que obligaron a Cross a abandonar el lugar. Se echó a correr, perdiendo la lluvia de la carretera derrumbada volando hacia arriba cuando los disparos fallaron. Por sorprendente que sea su presencia, todavía tenía otro objetivo que acabar. Sus ojos se clavaron en el oficial mientras usaba la distracción para estabilizarse sobre sus pies. Ruby frunció el ceño. Aun esperaba incapacitarlo para obtener información sobre Black y Velvet. Sus ojos siguieron su forma de correr, jadeando al darse cuenta de lo que estaba buscando. El oficial no se había escapado. Parecía muy herido, sino al borde de la muerte. Es hora de ser un héroe. Cambiando su arma a su forma de guadaña, colocó la hoja de crescent rose detrás de ella, saltando sobre el mango largo y colocando sus pies contra el interior de su gancho. Ella sonrió mientras apretaba el gatillo, fijando su mirada en la espalda del francotirador. Con el oficial en su punto de mira, Cross levantó su espada hacia atrás para una rápida ráfaga de velocidad, para enviarlo a un corte en dos. Tocó el gatillo, listo para terminar su trabajo. El sonido de otro disparo de francotirador hizo que volviera a mirar. Si sus ojos estuvieran abiertos para que los demás vieran, estarían tan abiertos como platos ante lo que estaba viendo. Girando locamente alrededor de su gran guadaña, la pequeña mujer con capucha roja voló hacia su espalda. Patinando hasta detenerse, Cross cargó rápidamente una ronda de polvo explosivo en horizon y disparó. Usando la fuerza explosiva, pudo hacer rebotar la hoja en forma de gancho giratorio hacia atrás. Ruby patinó hacia atrás sobre sus pies, su capucha voló hacia atrás de las hojas en erupción arrastrando la extraña hoja. Cross hizo crujir sus nudillos mientras miraba el joven rostro de la chica que peleaba con él, tú, eres solo una niña. Gritó furiosamente, moviendo su espada alrededor mientras bloqueaba las balas de la chica. El vapor se filtró por las rejillas de ventilación de horizon mientras envainaba su espada larga. Ruby frunció el ceño ante la acción, deteniendo su disparo. ¿Por qué envainó su arma? Acaban de empezar. Hizo un puchero mientras tiraba del gatillo de acción del cerrojo para descargar su caparazón vacío. Aléjate, niña. No deseo lastimarte. Tengo negocios con el hombre detrás de mí. Cross hizo un gesto con el pulgar hacia el oficial manchado de sangre. Sus lentes rojos se tiñeron de un verde tranquilo mientras sus dedos golpeaban la vaina de rople junto a su cintura. No deseo colocarte como un objetivo. Si bien odio matar niños, no dudaré si deseas meterte en mi camino. Lo siento, pero no puedo alejarme de algo como esto. Como cazadora, es mi trabajo proteger a la gente de esta ciudad. Y tu líder secuestró a mis amigos. Te guste o no, voy a ser en tu camino. Tu pequeño testarudo. Cross negó con la cabeza, sus ojos sangrando de color rojo una vez más. Bien, si eso era lo que quería la niña, entonces no tenía derecho a decirle lo contrario. Echó un vistazo al oficial, suspirando en tono metálico. El hombre sangrante había escapado al parecer. Tu pequeño humano astuto. Eso estaba bien, asintió mientras volvía la mirada hacia su nuevo objetivo. Todo lo que tendría que hacer es seguir el rastro de sangre más tarde. Su caza estaba lejos de haber terminado. Como todos los que cayeron antes de mi horizonte, tuviste tu oportunidad de escapar. No te sorprendas por tu muerte. Cross se burló, desapareciendo como un borrón un segundo después. Rudy maldijo. El tipo era muy rápido y no parecía nada parecido. Sus ojos plateados se giraron hacia el samurái enmascarado con gafas. Debió estar escondido en los edificios abandonados que la rodeaban. Es lo que habría hecho si hubiera luchado principalmente con un rifle de francotirador. Sin embargo, Crescent Rose era mucho más que eso. Desde su escondite en una tienda de fumadores, Cross ajustó sus gafas para fijar a la chica. Su cabello en forma de cruz se estabilizó sobre el cuerpo de la niña, lo que le permitió cargar tres conchas verdes brillantes en horizon. No hay necesidad de prolongar esta pelea, es mejor matarla rápidamente y luego dejarla sufrir. Girando sobre sus pies, los ojos de Rudy vieron una luz verde que se asomaba a una tienda quemada. Ni un segundo después, tres balas cortaron el aire apuntando a su cabeza. Los pétalos bailaron en el viento mientras se alejaba rápidamente del lugar. Su apariencia la salvaba de los disparos fatales que pasaban junto a ella. Más la siguieron, sin dejarle otra opción que esquivarla. Ella ya sabía dónde se escondía, solo necesitaba sacarlo. Crescent Rose se derrumbó en su forma de rifle compacto, lo que le dio una mejor velocidad de disparo. Continuó esquivando los disparos de francotirador increíblemente rápidos, disparando cada vez que tenía la oportunidad. Cross gruñó mientras desaparecía de su escondite para evitar los disparos. Dio la vuelta a la chica, cargando y descargando proyectil tras proyectil en una ráfaga de balas. Con su apariencia, Ruby pudo esquivar cada bala mientras bailaban alrededor de cada una en una cascada de conchas vacías y rosas rojas. La espada de horizonte azotó su cabeza cuando Cross apareció frente a ella en un borrón. Ella se agachó y enganchó la espada de Crescent Rose alrededor de su pierna. Con un balanceo hacia atrás, ella le hizo tropezar con las piernas, dejándolo completamente abierto para un aluvión de rápidos cambios. Una y otra vez, Cross fue golpeado por la guadaña mecánica roja giratoria, las defensas de su cuerpo luchando por levantar sus defensas. Ya lo estaba obligando a funcionar al 55% de potencia, parecía que la chica lo estaba haciendo con la salida. Habiendo tenido suficiente del asalto, balanceó su brazo contra el mango largo que se balanceaba, rebotando hacia atrás mientras traía su espada larga. El fuego adicional de una ronda explosiva envió a la niña volando hacia atrás de su espada. Recuperándose del golpe ardiente, Ruby jadeó cuando el hombre salió disparado del lugar para su propio aluvión de columpios de largo alcance. Cross giró hacia sus pies, ella saltó y giró alrededor de Crescent Rose para darle un corte en el pecho. Giró alrededor de la guadaña, apretando el gatillo de horizon para disparar mientras pateaba sus pies debajo de ella. La bala brilló con un pulso de color púrpura oscuro, su elemento de gravedad envió a Ruby a volar alto en el aire donde permaneció flotando junto al caparazón encantado de Dust. Fíjate. Iniciando fuego pesado. Cross separó los brazos del otro mientras el sonido de los engranajes zumbando y girando llenaba el aire. Cuatro delgados barriles de cañón oculto surgieron de su espalda, sus barriles girando en su lugar antes de poner sus miras en la chica en el aire. Luego golpeó el suelo con los brazos, agachándose para estabilizarse mientras los cañones comenzaban a cargarse con la luz roja, o a cannons, listos. Fuego. No. No iba a quedarme por algo así. Si bien la bala de gravedad la mantenía en el aire, eso no significaba que le impidiera moverse. Alcanzando otro cartucho, Ruby dejó caer los pocos que quedaban en Crescent Rose antes de cerrar de golpe el estuche más nuevo. Es hora de empezar a volar. Con un estampido resonante y crepitante, Cross disparó cuatro balas de cañón de color rojo brillante de fuego resplandeciente. Aceleran para la sudorosa chica pelirroja, acercándose a volarla en pedazos. Pero Ruby no estaba teniendo eso. La hoja creciente de su guadaña se enderezó un poco hacia atrás, asemejándose a una lanza. Su nueva forma le permitió enviarla volando hacia la derecha mientras disparaba, su nuevo retroceso rompiendo el efecto de gravedad que la atrapaba. Las bolas de fuego abrazadoras agitaron su cabello mientras pasaban volando junto a ella, sin detenerse hasta que comenzó a perder su estabilidad. Columnas de llamas de color rojo anaranjado decoraban el cielo detrás de ella mientras disparaba hacia el francotirador de Foff. Cross se quedó abierto ya que sus cañones necesitaban un momento para enfriarse, y sus barriles humeantes le impedían retirar el arma. La hoja de la lanza le atravesó la cintura, rasgando su chaleco blindado cuando ella disparó a su lado. Colocando a Crescent Rose de nuevo en su guadaña, Ruby la giró alrededor del francotirador inmóvil, su espada azotando su cuerpo en manchas rojas. Agregar algunas balas tampoco dolió. Daño al 37%, unidad de curación al 86%, potencia máxima al 59%. Estado. Cuácanos recargándose, hasta que se complete el enfriamiento. Un minuto. La niña era más fuerte de lo que parecía. Incluso logró dañar su unidad de curación con uno de sus disparos. Con cada rápido movimiento de su guadaña, estaba destrozando sus defensas. Al parecer, el 59% de poder no sería suficiente para matarla. Necesitaba aumentar aún más la producción. Deteniendo su andanada, Ruby giró el mango de su guadaña alrededor de su cintura. La apretó contra su espalda antes de ponerse de puntillas y disparar otro tiro. Un anillo borroso rojo giró a su alrededor mientras giraba como una peonza en su lugar, cortando los cañones de Kross repetidamente. Fue suficiente para cortar uno de los cañones de los cañones. Estado. Cuácanon deshabilitado. Recurriendo a Duocannon. Enfriamiento. Completo. Ya era hora. Un fuerte agarre tiró de la espada de Crescent Rose, deteniendo el loco giro de Ruby. Las lentes rojas de Kross le devolvieron la mirada, estrechándose cuando aparecieron tres retículas como iris. Has probado mi paciencia, pequeña. No puedo contenerme más. Limitador reducido. Las líneas rojas aparecieron repentinamente en su cuerpo, corriendo en patrones extraños mientras pequeños respiraderos salían de sus hombros. Un vapor silbante salió de las rejillas de ventilación, cegando a Ruby cuando se soltó el agarre de su preciosa arma. Funcionando al 80% de potencia. Objetivo, bloqueado. Iniciando salida de polvo interno. Tres luces rojas relucientes miraron a Ruby antes de desaparecer con el vapor rugiente. Giró la cabeza hacia el asesino, solo para tener un puño de acero plantado contra su mejilla. Sus ojos temblaron cuando encontró al hombre de aspecto sombrío a su lado, golpeando su rostro con el puño, mientras la espeluznante mandíbula inferior de su máscara se abría de par en par como un esqueleto gritando. Un respiradero se abrió en su codo, liberando vapor presurizado cuando Cross la derribó con un estruendo. Con un hematoma formándose en su rostro, Ruby giró su guadaña para estabilizarse en su vuelo. Cross no dejó la oportunidad de contenerse cuando apareció detrás de ella, apuñalando su codo profundamente en su columna vertebral. Ruby gritó de dolor, reprimiéndolo repentinamente cuando él se volvió borroso frente a ella para darle un golpe de rodilla en el estómago. Cross no se dio cuando se dio la vuelta para hacer un uppercut de cuerda para su garganta expuesta. Otro boom resonó cuando se conectó, enviándola a volar en el aire nuevamente. Tengo que luchar. Ruby hizo una mueca mientras agarraba con fuerza su guadaña mientras sostenía su cuello magullado. Si no fuera por su aura, podría haberla cortado fácilmente, si no haberla roto. Lo hizo girar hacia atrás para volar de regreso con un aluvión de su espada. Te lo dije, tuviste tu oportunidad de escapar. Una escalofriante voz fría suspiró detrás de ella. Sus ojos se agrandaron en estado de shock por la voz mientras miraba abajo su forma inmóvil bramido. ¿Cómo? El cuerpo inmóvil de Cross se volvió borroso, desapareciendo en el viento cuando volvió la cabeza hacia atrás para encontrarlo levantando su puño humeante hacia atrás. ¿Estás sorprendido? El puño de Cross creció mientras estaba pintado por un resplandor rojo anaranjado. Sin piedad, la clavó en el estómago de la niña mientras ella giraba para balancear su guadaña. Su hoja le cortó la nuca antes de que la enviara a las calles en picada con sus nudillos calientes de hierro. El humo arrastró su cuerpo descendente antes de estrellarse contra las calles vacías, levantando una nube de polvo de su caída. Cross se puso de pie y caminó hacia la nube de polvo, separándola con un simple movimiento de la mano. En el cráter de su impacto, Ruby luchó por ponerse de rodillas. Sostuvo su estómago humeante donde un puño se había quemado a través de su ropa y en su piel. La sangre se arrastraba por su barbilla mientras hacía una hueca, mirando al hombre robótico liberando vapor de sus hombros. Su aura estaba cayendo con solo unos pocos golpes. Había sido fácil de bailar hasta ahora. ¿Era siquiera humano? Ruby pudo distinguir los signos reveladores de la cibernética alrededor de su cuerpo. Debe ser un kiborg o algo así. Un zumbido de engranaje se escapó de la máscara de mandíbula abierta de cross mientras apuntaba con el puño a la cazadora herida. Uno de sus delgados cañones surgió de su hombro, moviéndose antes de deslizarse a lo largo de su brazo para montarse contra el dorso de su palma. Estás demasiado herido para usar la velocidad que tenías antes para esquivar de nuevo. Ya puedo ver tu cuerpo luchando por levantarse. Acepta tu muerte en paz, pequeña. Cross lanzó un zumbido, su cañón montado se iluminó con un disparo de cañón cargado. Ruby le devolvió la sonrisa con una hueca de dolor. Como si ya hubiera terminado. Lo siento, pero tengo mucho por lo que vivir para patear el cubo tan temprano. Detrás de su máscara, cross flució el ceño. Otro tonto que se aferra con fuerza a su vida al final. Ustedes los humanos son realmente desconcertantes. ¿Es la vida tan inútil que la ignorarían sin pensarlo un segundo? Todos ustedes han tenido la oportunidad de seguir viviendo, pero la ignoran para enfrentar la muerte. Sin posibilidad de escapar. ¿Es tu vida tan pobre que la tirarías sin preocuparte? No. Ruby felizmente asintió, poniéndose de pie incluso cuando su espalda ladraba de dolor. Eso iba a doler mañana, es todo lo contrario. Es porque atesoro tanto mi vida que estoy dispuesto a luchar incluso contra las probabilidades que no puedo medir. Quiero ser un héroe, al igual que los de la libros de cuentos que mi madre me leyó cuando yo era muy pequeño para recordar. Es mi trabajo enfrentar las terribles adversidades del mundo con una sonrisa valiente. Por eso no puedo morir aquí, tengo que seguir luchando hasta el final. Entonces bienvenido al final. Cross gritó de frustración. Ya tenía suficiente con estos corazones sangrantes. Con su cañón terminado de cargar, se preparó para finalmente acabar con uno de sus molestos objetivos. Había terminado de jugar. Power Shot. Cross rugió de ira cuando una vez más fue interrumpido de dar el golpe mortal. Una bala de rayos cargados atravesó su pecho, impidiendo que sus cañones dispararan mientras sostenía el pequeño agujero. Su cuerpo se iluminó un segundo después en un rayo de luz amarilla, impactando sus sistemas internos en un Fritz. Con su cuerpo lleno de luz, se quedó sin forma de defenderse, cuando un chico vestido de verde con brillantes ojos rosados apareció entre él y su objetivo. El chico arqueó la ceja con curiosidad, burlándose mientras saltaba alto en el aire. Sus pies azotaron su cabeza, pateándolo lejos con una patada cubierta de aura. Escanear. Ren suspiró y se sacudió el polvo de los hombros. Cross Jare, LVL 51, el asesino inmortal. 17.089 HP barra 20.000 HP. Estadísticas. Fuerza. 60. Defensa. 60. Velocidad. 78. Destreza. 80. Inteligencia. 70. Suerte. 10. Armas. Horizonte. Cañones múltiples. Cohetes. Habilidades. Eliminación del limitador. Unidad de curación. Acoplarse. Polvo de fuego interno. Habilidades. Quacannon. Duocannon. Fusión Flare. Impacto de primavera. Desapareciendo fantasma. The Atop. Código SD. 4D5E1A20T8HA1A12L12L. No hay vida. Sistemas armados. Información. Cross Jare, una vez un conejo fauno que había vivido su vida pacíficamente en Atlas hace años antes de ser llevado a las puertas de la muerte en un caso de identidad equivocada por parte de la COSUDE durante una redada que salió mal. Salvado por su maestro y dado un nuevo cuerpo por otro miembro de la FOF, es un maestro francotirador y asesino. Con su cuerpo principalmente comprometido por la cibernética, Cross puede aumentar sus habilidades y reducirlas con su eliminación delimitadores. También es capaz de reparar el daño con su unidad de curación, ya que lo que quede de su cuerpo original no puede producir un aura, y su habilidad Locon le otorga una precisión casi perfecta. Tenga cuidado una vez que se quita su eliminación delimitador, sus estadísticas aumentan inmensamente pero recortan severamente su defensa y suerte. Y evitan all life a toda costa. El ojo de Ren se movió locamente. De todas las cosas, ¿por qué Ruby tuvo que dirigirse hacia un monstruo tan temprano en el juego? Se habría mantenido alejado del keyboard si no hubiera notado el punto azul que representa a uno de sus grupos dirigiéndose hacia el jefe. Y de todas las personas, tenía que ser MS. Ero complex. Contuvo un suspiro mientras giraba la cabeza hacia dicha chica. Sus desconcertados ojos plateados lo miraron confundidos. Parecía que llegó justo a tiempo. Un escaneo rápido de su estado, le dijo que su HP había recibido un gran impacto. Su aura se estaba activando durante la pausa en la lucha, regenerando lentamente cerca de la mitad de su salud original. No podría haber muerto Ruby, la historia era mucho más dolorosa si el NPC principal moría. Lo que no haría para volver a vivir como personaje secundario. Metiendo la mano en su frac, Ren usó la funda de la ropa para buscar en su inventario. Con tres pequeños viales de líquido verde en la mano, el chico de ojos rosados se los arrojó a Ruby. Tropezó con la captura con sorpresa, mirándolos mientras examinaba su contenido. Tómalo. Es una poción de aura. Debería acelerar la tasa de recuperación de tu aura. Ren se encogió de hombros y se volvió hacia el asesino que se levantaba lentamente. No tenía sentido decirle que corriera, él vivió suficientes vidas para saber que ella no era del tipo que deja un amigo para que se encargue de todas las peleas. Bien podría ser que ella lo respalde. Dos siempre era mejor que uno. Ruby asintió con la cabeza antes de sacar el corcho y beber una de las pociones de recuperación. No sabía cómo la había encontrado, pero estaba más que feliz de no cuestionarlo. La salvó por detrás. Suspiró agradecida mientras terminaba de beber la última gota. Ya sus heridas comenzaron a curar el daño que había sufrido. La quemadura estaba luchando contra su aura, pero el dolor había cesado. Eso fue más que suficiente. La pequeña herida abierta en su pecho brilló con una luz verde, reparando el daño causado por la bala de polvo del rayo que atravesó el cuerpo de Kross. Se puso de pie mientras su unidad de curación terminaba sus reparaciones. Otro objetivo molesto ha aparecido. Kross ciseó perdiendo los estribos ante el nuevo extraño. Una cosa era perder un objetivo, pero ser interrumpido dos veces. Imperdonable. No era del tipo que se tomara a la ligera. Era hora de dejar de tratar a todas sus presas como objetivos insignificantes. Muchacho, no hay ninguna advertencia para ti. Creo que no escucharías de ninguna manera. En cambio, les concederé a ambos el placer mortal de enfrentarme como una muerte espantosa. Advertencia. Jefe entrante, Kross Hare, el asesino inmortal. Prepararse. En el Udderren, las campanas de advertencia sonaron junto con luces rojas parpadeantes con la descripción del estado. Una barrera de código invisible para los NP se los atrapó dentro de las calles en llamas. Era el momento de voz, de acuerdo. Un cacareo mecánico escapó de la huesuda máscara de Kross, mientras sus tres lentes con gafas ardían oscuramente con mechones. Las perneras inferiores de sus pantalones fueron destrozadas por una fuerza invisible, revelando grandes resortes enrollados alrededor de sus piernas mecánicas. No había necesidad de usar Horizon como estaba ahora. Extracción del limitador, deshabilitado. Funcionando a máxima capacidad. Iniciando sistemas armados. Kross se arañó la cara enmascarada cuando los cañones montados volvieron a salir. Pequeñas escotillas se abrieron a lo largo de sus brazos. Minicoetes asomaron por las aberturas antes de que se agachara. Los resortes de sus piernas presionaron con fuerza antes de enviarlo a rebotar en el aire. Empezar. Con el anuncio sonando en su cabeza, Ren le hizo un gesto a Ruby hacia el infierno de balas entrante que estaba a punto de llover del cielo. Su aura se había curado lo suficiente, era hora de empezar a jugar de nuevo. Fuego. Separando sus brazos, Kross desató los minicoetes de sus brazos junto con varias salvas hacia los cazadores. Los proyectiles mortales se clavaron en su aura, resplandeciendo en el aire. Ren y Ruby no perdieron el tiempo cuando comenzaron a esquivar los proyectiles que caían y los perseguían. Los siguieron mientras corrían por el campo de batalla, ninguna cantidad de evasión los detuvo en su persecución. Fuego de vuelta. Si no podemos escapar de ellos, al menos podemos detonarlos. Ren le gritó a Ruby mientras saltaba hacia atrás de una de las albas de cañón estrellándose. Ruby asintió con la cabeza mientras apretaba el gatillo. Al ver que tres de los cohetes se acercaban, plantó la espada de Crescent Rose en el suelo antes de disparar. Los cohetes chocaron contra el fuego entrante, estallando en humo llameante. Otro grupo cayó desde arriba, brillando peligrosamente mientras se acercaban. Ella apuntó una sola ronda al pico del grupo de cohetes, detonando una explosión en cadena. Stormflower hizo un trabajo rápido con los cohetes que seguían a Ren. La velocidad de disparo era más adecuada para eliminarlos. Se fijó en sus miras y las redujo a restos ardientes. Otra bala de cañón de llamas cayó hacia él mientras recuperaba el aliento. Rechaza. Gritó mientras lanzaba su palma contra la bola de fuego. Un pulso de energía mágica rosa devolvió la explosión a su dueño, haciendo erupción en un velo de llamas abrazadoras. Fue suficiente para detener el gran ataque de Cross mientras volvía a caer. Cross se puso de pie y no prestó atención al daño mientras corría hacia el chico de cabello a Sabache. Parecía que era el más fuerte de los dos. Es mejor matarlo primero. Los nudillos y las cuchillas con colmillos chocaron cuando Ren y Cross se encontraron en un bombardeo cuerpo a cuerpo. Se volvieron hacia los puntos vulnerables de los demás, contrarrestando cada golpe en otro. Brillando de color rojo anaranjado, el puño de Cross se estrelló contra los colmillos bloqueadores de Stormflower, manteniendo al chico a la defensiva mientras intentaba abrirse paso. Justo lo que necesitaba, sonrió. Distraído por su puño, Cross aprovechó la oportunidad para patear las rótulas de Ren. El golpe lo hizo tambalear mientras caía sobre sus rodillas. La sombra del pie de Cross se cernió sobre el rostro de Ren antes de que una patada en espiral le golpeara la cara. Ren. Ruby gritó preocupada mientras veía como su cuerpo volaba. Ella apareció en un remolino de rosas detrás de él mientras agarraba su cuerpo. No apartes la mirada. Ren gritó de repente, haciendo que los ojos de Ruby se agrandaran. Una carcajada mecánica entró en sus oídos cuando una sombra cayó detrás de ella. Hizo girar a Crescent Rose con una mano para bloquear el movimiento a dos manos del híbrido de espada larga de francotirador que descendía sobre ella. Una fuerza invisible atravesó su cuerpo, su aura suavizó la presión que cortaba las calles detrás de ella. Cross se rió mientras lanzaba golpes salvajes en el mango que bloqueaba su espada. Estaba cansado de lidiar con estos molestos objetivos. Ellos simplemente no se quedarían abajo. Llevó a la niña a sus rodillas mientras cada golpe de martillo enviaba dolorosos temblores a lo largo de sus brazos. Pero en su neblina roja se olvidó del chico de ojos rosados. Saltando sobre la cabeza de Ruby, Ren golpeó con el talón de su pie en el cráneo de Cross. Golpéalo con todo lo que tengas. Ren gritó antes de que una ráfaga de cañón montado lo hiciera volar. Cross se tambaleó hacia atrás mientras trataba de ajustar la vista. La estática se apoderó momentáneamente de su visión, cambiando de un lado a otro antes de captar la imagen de la chica con capucha roja balanceando su guadaña. Ruby giró el mango de su guadaña alrededor de su cintura, cortando la capa superior de su chaleco en pedazos. Le dio un puñetazo a la cara mientras recuperaba el control de su visión. Un latigazo retrocedido de su espada lo hizo rebotar, siguiéndolo con un golpe de molino de viento cortante. Las chispas volaron mientras ella lucía un gran desgarro en su cuerpo. Lanzando sus cañones, apuntó con ellos a la sonriente Ruby. Guiñó un ojo antes de agacharse bajo los pisadas gemelos que se elevaban detrás de su cabeza, cortesía de Ren. Suficiente. Cross rugió furiosamente cuando lo enviaron patinando hacia atrás. Blandió su espada larga para bloquear la carga de los dos cazadores. Su espada bailó a su alrededor mientras bloqueaba el bombardeo, el sonido del acero chocando llenando el aire. Contra dos todavía podía defenderse. Era un asesino entrenado, no se enamoraría de algunos niños. Cross disparó un explosivo junto con un golpe a la izquierda y los empujó hacia atrás. Luego giró sobre sus pies, disparando continuamente a Horizon para que lo girara como una hoja de sierra. Renjadeó ligeramente mientras se secaba la frente de sudor. Casi olvidó lo difíciles que eran las batallas contra jefes. Trató de alejarse de ellos y solo actuó como apoyo después de renunciar a The Game. Al ver la parte superior afilada zumbando directamente hacia ellos, se alegró de ver aparecer un nuevo mensaje en su dud. La reacción de comando. Duirling Lotus Rojos. ¿Activar? Había pasado un tiempo desde que activó un comando de reacción, pero todavía estaba familiarizado con Ruby. Ren activó mentalmente la orden mientras ponía su mano sobre el hombro de Ruby. Ella lo miró con confusión antes de que una extraña sensación se apoderara de su ser. ¿Estás pensando en lo que estoy pensando? Ren sonrió. Por alguna extraña razón, sí, no sé por qué, pero sí. Hagamos esto. Ruby sonrió ampliamente mientras cargaba un cartucho nuevo. Cerrando los ojos en sincronía, ambos cazadores en entrenamiento comenzaron a girar en su lugar, siguiendo el ejemplo de Kross mientras se convertían en puntas de hojas rojas y verdes. Los retrocesos de sus armas los mantienen girando mientras se encuentran con la hoja de sierra de Kross. Molera hacia adelante y hacia atrás, las puntas creaban chispas en su lucha. Ren y Ruby giraron en sentido contrario a las agujas del reloj desde otro mientras se recuperaban, cargando de nuevo para atrapar a Kross en una maniobra de pinza. Kross gruñó cuando los dos trompos rompieron su giro. Nada pudo detenernos cuando sus cuchillas lo pellizcaron por ambos lados, aserrando su cuerpo dañado. Su unidad de curación estaba luchando por reparar el daño a sus sistemas por las cuchillas abrasivas. Empezaba a sobrecalentarse. He dicho suficiente. Kross rugió con furia abrasadora. El vapor salió disparado de las rejillas de ventilación de sus codos mientras contrarrestaba a los molestos cazadores. Ellos volaron de regreso cuando sus ataques fueron interrumpidos, y los enviaron derrapando sobre sus pies. Las líneas rojas que se arrastraban sobre su cuerpo se hicieron más profundas mientras se agachaba, empujando hacia abajo sus resortes para enviarlo de regreso al cielo. System Sarmed se activó de nuevo cuando Ren y Ruby se vieron obligados a atravesar los diminutos cohetes. Pequeños chorros de fuego volaron sus sandalias de madera debajo de sus pies mientras lo mantenían a flote, sus ojos seguían a los veloces cazadores en el suelo. Ren maldijo en silencio mientras volteaba un cohete, balanceando su MSG para derribar los molestos proyectiles antes de apuntar su segunda pistola hacia atrás para el grupo detrás de él. La habilidad de múltiples objetivos de amplio rango de Kross se estaba convirtiendo en una molestia para lidiar con ella. Otro grupo cayó sobre él junto con dos balas de cañón destellantes siguiéndolo. Los derribó, rebotando las balas de cañón con otro hechizo de rechazo. Kross voló hacia un lado para evadir su propio fuego, dirigiendo toda su potencia de fuego hacia el cazador de ojos rosados. Con un simple pensamiento, tiró al resto hacia atrás y les ordenó que atraparan al niño en una cúpula. Atrapado en una cúpula dispersa de misiles entrantes, Ren no tuvo más remedio que contraatacar con uno de sus hechizos nuevamente. Una iluminación rosa bailaba alrededor de las yemas de sus dedos antes de lanzarlos contra la ola de mortíferos misiles. Iluminación de cadena. Los rayos de energía de plasma salieron de las yemas de sus dedos, pegándose a un pequeño grupo de misiles antes de ramificarse con el resto. Los misiles detuvieron su vuelo cuando los rayos de luz brillaron en sus cabezas. Una enorme nube de llamas bloqueó el área a su alrededor mientras todos salían de la magia impactante. Rubí tosió entre el humo que bramaba. Incluso ella estaba teniendo problemas para evadir los innumerables misiles y derribarlos. La mayoría de ellos la habían ignorado esta vez, con la intención de matar a Ren. Menos mal que se ocupó de ellos rápidamente. Me pregunto si tiene una apariencia de iluminación. Eso fue asombroso. Ojalá pudiera disparar la luz de mis dedos. Hizo un puchero, balanceando a Crescent Rose en un bolino de viento para arrancar la nube de humo. Solo muere ya. Q. Rubí se giró hacia la voz rugiente solo para que un puño crepitante de llamas se clavara en su rostro. Las llamas brotaron del golpe explosivo, enviándola a volar en una bola de llamas lamiendo. Ren saltó sobre sus pies para atrapar a la ardiente chica con capucha roja. Frunció el seño cuando las llamas se apagaron para ver sus ojos débilmente haciendo una mueca. Las quemaduras le recorrían la cara y la sangre le bajaba por la nariz. Scanear. Ruby Rose, LFL 36, la parca de ojos plateados. 1,135 HP barra 8,700 HP. Estado. Grabar. Apenas consciente, un suspiro dejó a Ren ante su situación. Ruby estaba demasiado herida para seguir así. Su aura estaba casi acabada. No pasaría mucho tiempo hasta que se desvaneciera y la dejara abierta a un golpe mortal crítico. Todo lo que se necesitaría es un simple ataque y ella estaría perdida. El sudor goteaba por su frente cuando pronto encontró a Cross apareciendo de la nada en su campo de visión. Su HP sobre su cabeza había perdido su barra azul completa, dejando solo los 9,798 HP verdes restantes. Sin embargo, no importaba, pensó con frustración mientras comenzaba a esquivar la espada larga del inhumano. La habilidad de unidad de curación de Cross estaba regenerando su salud perdida. Si iba a tener alguna esperanza de terminar con las cosas aquí, necesitaba sacarla. Mientras bailaba alrededor del borde veloz, sus ojos rosados podían distinguir un pequeño mecanismo verde brillante en el pecho desgarrado de Cross. Todo lo que necesitaba era un disparo. Cross estaba más allá de la frustración ahora. ¿Cuándo fue la última vez que se puso lívido de ira? Y aquí pensó que había abandonado todas esas emociones con su nuevo cuerpo. Pero no, estos dos humanos molestos de alguna manera fueron capaces de sacar esos sentimientos de su tumba con solo vivir, sobreviviendo a su ataque. Se suponía que iba a ser una misión simple, disparó a los oficiales y personas que intentaban detenerlos como moscas como un mensaje sangriento. Y había estado cerca de enviarlo antes de que lo interrumpieran. Incluso con el chico de ojos rosados ocupado cargando la pelirroja, todavía no pudo cortarlos a ambos. Fue inhumanamente exasperante. Ren apretó los dientes porque no tuvo más remedio que arrojar a Rubi a un lado mientras levantaba los brazos para bloquear la ráfaga creciente de patadas en espiral. Los golpes de lluvia desgarraron las mangas de su frac, lacerando su piel con verdugones cortantes. Realmente se estaba arrepintiendo de haber ignorado su entrenamiento y haber superado su nivel en este momento. Su baja destreza estaba haciendo que fuera fácil dañarlo a través de su aura, lo estaba reduciendo con cada patada bloqueada. Al ver una patada impulsada por un resorte a punto de golpear su guardia, Ren se preparó mientras luchaba contra el golpe abrumador. ¿Por qué? Cross estresado por la frustración, la parte superior de su cuerpo enviaba chispas eléctricas por las lágrimas y los cortes lo cortaron mientras luchaba por romper el brazo bloqueador del niño cubierto de aura, ¿por qué prolongas lo inevitable? Es solo cuestión de tiempo. Antes de que caigas en mi espada, como el resto. Gritó enojado, agregando más presión a su pierna para enviar al niño sobre sus rodillas. Sus ojos desafiantes le devolvieron la mirada, solo causando que su rabia se hiciera más fuerte, entonces ¿por qué seguir luchando? Nunca he conocido a un ser que nunca podría apagar con un simple apriete de mi gatillo, pero ustedes dos recurrió a que rompiera mi limitador y me atacara como un animal salvaje. No entiendo. ¿Qué es lo que te mantiene de pie contra mi espada? Una mirada inexpresiva fue la respuesta de Ren. ¿En serio? Le estaba haciendo el asesino preguntas cliché. Esta era generalmente la parte en la que el héroe hacía un discurso sobre la amistad como la fuente de su poder, yada yada, nunca estaban solos y seguirían luchando hasta el final, bla bla bla, y que nunca perderían ante escoria como él. Pero Ren ya no era como Jaune y Rumi. Había terminado con esa mierda cursi. En lugar de eso, miró fijamente al asesino mortal mientras usaba su mano libre para bloquear la espada larga que se balanceaba apuntando a su costado con un colmillo de flores tormentas, no me mires, simplemente estoy aquí porque un amigo mío se tropezó contigo y sería molesto si ella muriera. No eres más que una experiencia molesta. Además, Ren arqueó los labios cuando sus ojos vieron un débil par de ojos plateados muy detrás de Kross. Obtendría una respuesta más motivadora detrás de usted. La comprensión golpeó a Kross como una bala, cuando dejó caer la pierna hacia atrás para volverse hacia la chica que había ignorado. Haciéndolo aún más irónico cuando la bala de alto calibre de Rumi atravesó su pecho, rompiendo su unidad de curación como un cristal. Sangre y polvo sangraron por la vida abierta mientras caía de rodillas con un grito de dolor. Pequeño sucio, desaparecer. Kross ladró, soltando sus cañones montados para disparar una doble ráfaga de llamas. Las llamas volaron directamente hacia la chica débil sentada sobre sus piernas, uniéndose de repente para formar una bala de cañón más grande. Con un estallido de velocidad, Ren desapareció de su lugar anterior y apareció frente a Rumi en el resplandor de las enormes bolas de llamas ardientes. Estiró la mano justo cuando la fusión flarece estrelló contra ellos, rechazo. Gritó, clavando los pies mientras su pulso mágico luchaba por hacer retroceder la bala de cañón de Kross. Su hechizo de rechazo solo era capaz de rebotar los ataques de proyectiles que eran más bajos o que coincidían con su propia estadística de fuerza y sabiduría. No parecía que fuera lo suficientemente fuerte como para bloquear éste. Con un estruendo atronador, la bala de cañón de llamas estalló contra el hechizo de Ren, envolviéndolos en su bramido tóxico de aire negro. Ambos tosieron cuando el humo entró en sus pulmones. Ren hizo una mueca en su intento de avivar el humo que se nublaba, el brazo que usó para luchar contra la bola de fuego estaba herido. Su manga se redujo a cenizas, dejando su piel roja quemada por el aire punzante. No pudo devolverlo, pero al menos había podido dispersarlo. Mirando hacia atrás a Ruby, se sintió aliviado de verla a salvo de la explosión, su aura incluso se estaba recuperando. Hizo un gran trabajo destruyendo su unidad de curación, tenía que dársela. No hay vida. Una delgada línea de color rojo anaranjado separó el humo de azufre de repente, despejándolo cuando Kross se volvió borroso justo detrás de ellos con horizon, haciendo un gesto en un amplio movimiento. El vapor se quedó de su hoja cuando una única caparazón de color naranja intenso cayó fuera de su cámara. Los ojos de Ren se abrieron en estado de shock cuando sus colmillos bloqueadores se rompieron, su cuerpo aún bloqueaba a Ruby para que no sufriera daño. Un chorro de rojo voló por la sección media de su pecho. Con ese solo corte, su aura protegiendo su HP fue arrancada cuando cayó de rodillas con la sangre saliendo de su boca. Sistemas muy dañado, corriendo a 3,1%. Unidad de curación, destruida. Cristal de polvo de fuego interno agotado. Munición horizon. Cero. Misiles. Cero. Duo cannons, agotado. Las grietas se clavaron en las gafas trifocales de Kross y se hicieron añicos por la presión y el daño que habían sufrido. Con un gemido mecánico muerto, se apartaron de su rostro. El pelo corto y blanco apareció cuando su capucha cayó hacia atrás con el viento que pasaba. Su único ojo humano rojo horriblemente lleno de cicatrices se volvió lentamente hacia sus objetivos, revelándoles la mitad robótica de su rostro. Si bien la mayoría de sus funciones de combate ahora estaban desactivadas, podía disfrutar un poco de eliminar al chico con la extraña energía que recorría su cuerpo. Había necesitado su ronda especial de polvo combinado con lo último de su polvo interior para cortar su aura como mantequilla. Valió la pena. Nadie podría sobrevivir a un ataque así. Ren. Ruby gritó de miedo mientras evitaba que cayera sobre su estómago. Ella sostuvo su herida sangrante para evitar que perdiera más sangre. Si no la hubiera protegido del corte final del asesino, ella estaría en una situación similar. ¿Cómo estaba siquiera consciente? Respiraba con dificultad con la cara arrugada por la agonía. Ren negó con la cabeza a la chica mientras consultaba su inventario, estoy bien, no te preocupes por mí. Gritó fuerte, abriendo su frac para cubrirse. No podía permitirle que le preguntara cómo podía sacar las cosas de la nada, cómprame algo de tiempo. Tú, todavía estás vivo. Cross rugió con incredulidad. ¿Por qué? Porque no podían simplemente morir. Acuéstate y muere ya. ¿Qué hizo falta? Incluso sin munición para Horizon, Cross utilizó los resortes de su pierna para enviarlo rebotando con su espada larga hacia atrás para un último golpe. Mantente alejado de él. Ruby contrarrestó el columpio, deteniéndolo en seco. De un lado a otro, balanceaban sus armas contra otro, sus espadas difuminando en su bombardeo de acero centelleante. Muescas y laceraciones se abrieron a lo largo de sus cuerpos en sus ataques que enviaron su sangre volando hacia atrás. Cross puso todo lo que quedaba en su cuerpo destrozado y clavó a Horizon en el asa protectora de Crescent Rose. Con los ojos muy abiertos por la ira, le escupió a la chica impidiéndole acabar con el cazador prácticamente muerto, porque no puedes simplemente morir. Incluso si me matas, realmente crees que eso detendrá nuestros planes. Mira a tu alrededor. Gritó en voz alta, hundiendo el borde de Horizon más profundamente en el metal astillado. Las llamas de comer en los edificios circundantes se habían apagado, dejando solo sus restos humeantes a su alrededor. Los cadáveres de ambos oficiales, FOF e incluso algunos civiles yacían a su alrededor en las matemáticas posteriores a su ataque. El sol de la tarde brillaba sobre la inquietante escena. El daño ya está hecho. Al final del día, el mundo sabrá que los amigos de Fauno no deben tomarse a la ligera, que solo deseamos salvar a los Fauno de un mundo tan cruel. Puede hacer una diferencia. Ese pensamiento es el de un niño. Pero ella todavía era una niña. A pesar de la lúgubre escena que la rodeaba, Ruby miró a Cross con una sonrisa forzada. La gente tiende a olvidar que los cuentos de hadas, a pesar de lo felices que pueden ser, en realidad eran bastante oscuros y retorcidos. Y a pesar de sus raíces oscuras y sus comienzos, eran brillantes. Ningún final feliz fue fácil. Cosas horribles aguardaban a los héroes en cada historia de sus luchas. Eso no fue diferente en la vida real. Ella todavía tenía a sus amigos para ayudarla al final. Por eso había cazadores y cazadoras, para mejorar las cosas. Solo estoy tratando de salvar a mis amigos. Si eso significa tener que acabar con toda tu organización para hacer eso, que así sea. Usando toda la fuerza de su pequeño cuerpo, Ruby empujó hacia atrás la espada larga de Cross, sorprendiéndolo cuando él retrocedió. Respiró hondo antes de gritar mientras giraba su guadaña alrededor de su cintura, destrozando su pecho destrozado. Luego giró a la izquierda, rasgando el metal de su hombro, le hizo un corte largo con un uppercut ascendente, le rompió la rodilla robótica con un disparo de francotirador junto con un deslizamiento hacia la parte inferior de la máscara, y terminó el combo con un corte descendente de su cosecha. Espada. El humo salió del último corte, abriendo un torbellino de engranajes y un tubo de polvo en el pecho de Cross mientras retrocedía a trompicones agarrándose la herida levemente sangrante. Sus sistemas se estaban volviendo estáticos, dejándolo solo con la vista de su ojo humano. Jadeó de dolor cuando su máscara se rompió, rompiéndose como sus gafas para mostrar su cara inferior robótica plateada. Finalmente se pudieron ver pequeños parches de piel de tejido muerto en su rostro, los parches más grandes alrededor de su ojo humano y oreja izquierda. Todo lo demás parecía estar hecho de metal, incluidos los dientes. A pesar de su cuerpo dañado, Cross no pudo evitar soltar una risa ronca cuando la sangre y el polvo cayeron al suelo. Sus heridas eran demasiado para seguir avanzando, si intentaba otro golpe de horizon le rompería el cuerpo. No tenía opciones disponibles. Nada más que muerte. Cayendo de rodillas, miró hacia el ojo plateado que lo miraba. La chica nunca dejó de sorprenderlo mientras sus ojos se llenaban de lástima. ¿Qué estás esperando? Matame, esto es lo que querías, ¿verdad? Esta es tu única oportunidad de acabar conmigo, niña. Cross se rió entre dientes. Pero yo no quiero eso. Ruby gritó mientras negaba con la cabeza, todo lo que quiero es saber dónde se llevaron a mis amigos Black y Velvet. No te voy a matar. Entonces estás tan muerto como yo. La sangre y el aceite salieron de la boca de Cross mientras gritaba, grumiendo de agonía mientras hundía su mano temblorosa en su pecho. A través del dolor, le sonrió con aire de suficiencia a la chica de ojos abiertos mientras destellantes rayos rojos de luz atravesaban su pecho. Es posible que sus sistemas programados se hayan apagado, pero no los necesitaba para activar su autodestrucción manualmente. Destruiría un radio de una anilla de ancho, matando a todos en la explosión infernal. Si deseas volver a encontrarte con tus amigos, entonces no tendrás más remedio que matarme aquí mismo, ahora mismo. Te guste o no, uno de nosotros no vivirá para ver el día. Bien por mí. Apareciendo de la nada, Ren se paró detrás del kiborga arrodillado con el barril de Stormflower brillando con un verde claro. No fue necesario decir más palabras mientras apretó el gatillo. El HP de Kross se redujo a nada, pasando el medidor crítico a menos 19,999 HP. La bala de viento abrió un gran agujero en el medio de su pecho, salpicando la poca sangre que circulaba por su cuerpo cibernético en el rostro de la niña horrorizada. Su único ojo rojo se atenuó, sus brazos cayeron a los costados. Sin duda, Ren se burló. Como si se quedara al margen y dejara que el asesino obligara a Ruby a tomar una decisión tan difícil. Ella no estaba lista para matar, todavía no. Con el tiempo, literalmente no tendría más remedio que quitarse la vida. Y ella se volvería más fuerte por eso. Ahora, sin embargo, no tenía ninguna razón para hacerlo. Matar a Kross solo dañaría su joven mente. Fue menos complicado hacerlo él mismo. Además, necesitaba la ex. Un solo punto de salud no importaba cómo lo era ahora Kross. Moriría por su herida fatal. Es mejor dejarlo morir por ellos y luego horrorizar a Ruby aún más con el verdadero golpe mortal. Todavía sería recompensado con la ex y cosecharía las recompensas. Un leve dolor recorrió la parte superior de su cuerpo mientras sostenía su abdomen manchado de sangre. Ese era el beneficio de vivir la vida como un juego. Podía curar incluso las heridas más fatales, siempre y cuando no estuvieran dirigidas a sus órganos más vitales, con una simple poción. Estaba completamente fuera de ellos, ya que no tenía más remedio que fusionarlos a todos para restaurar su aura por completo. Todo lo que quedó del movimiento final de Kross fue un corte delgado como el papel que recorría su piel. Y eso pronto sanaría. El agotamiento, por otro lado, no pudo recuperarse. Estaba más que cansado en este punto. Ren, ¿por qué? Moviendo sus ojos de nuevo a Ruby, ahora se vio obligado a lidiar con los ojos llorosos de tristeza que lo miraban. Suspiró, rascándose la cabeza. Solo tenía 15 años por el bien de Oun, ver algo como esto no le sentaría bien. Su mente todavía estaba llena de inocencia y esperanza. Probablemente creía que había alguna forma de detener a Kross sin matarlo. Quizás lo había, pero era mucho más fácil matarlo. No era más que un NCP que se desvanecería en la nada en el próximo reset. Su autodestrucción habría matado a todos en un amplio radio. Lo siento Ruby, pero no me iba a quedar al margen y dejar que matara más personas. Si matarlo significaba salvar a muchos más, entonces no había mucho que hacer. Piensa. Hice lo que tenía que hacer. Aún así. Ruby resopló mientras miraba hacia abajo con puños temblorosos. Por el amor de Dios, podía sentir que la sangre de su rostro se enfriaba. Se sintió mal del estómago al ver que el funcionamiento interno de su cuerpo mecánico se desmoronaba mientras la sangre mezclada con polvo goteaba sobre sus rodillas. Incluso si no era completamente humano, todavía parecía tener un corazón, o lo que quedaba de uno. Se secó los ojos húmedos mientras caminaba hacia Ren. No podía olvidar que estaba terriblemente herido. Parpadeó notando que su profundo corte se había curado en su mayor parte. Estaba segura de que su aura había sido destrozada con la espada del francotirador. ¿Qué tan rápido se regeneraba su aura? Fue casi sobrehumano. ¿Estás bien, Ren? ¿Necesitas ayuda para moverte? Trató de sonreír gentilmente. Su corazón se apretó ante los sonidos de la sangre goteando, tragando la angustia. Ren negó con la cabeza mientras soltaba la herida. Estoy bien. Solo tendré que vendarlo cuando tenga un momento. Aún necesitamos encontrar a los demás. ¿Por qué no estás con el resto de las chicas de todos modos? Frunció el seño a la hora avergonzado pelirrojo. No es seguro estar deambulando con el fof enloquecido. Si no hubiera aparecido cuando lo hice, no se sabe qué habría pasado. Ella estaría muerta, eso es lo que sucedería. Pensamos que sería una mejor idea separarnos y buscar señales de a dónde el líder de Friends of Faunus podría haber llevado a Black y Velvet. Alguien tiene que saber a dónde los llevaron. Buscar pistas por ti mismo no es una buena idea. Demonios, si todos se han ido por su cuenta, eso significa que no hay nadie para reinar en Nora. Ren ya podía escuchar la risa enloquecida de su mejor amigo arrasando las calles por aquí. Esa chica necesitaba a alguien que la mantuviera a raya, de lo contrario, era libre de hacer lo que quisiera. Y lo que la complació fue la completa anarquía. Deberíamos buscar a los demás a continuación. Ojalá hayan encontrado algo parecido a una idea de dónde están detenidos Black y Velvet. Ojalá lo hicieran. Asintiendo con la cabeza, Ruby se movió para seguir al cazador de mente tranquila. Él se adelantó unos pasos antes de que ella volviera la cabeza hacia el hombre moribundo que estaban dejando atrás. Se mordió el labio antes de tomar una decisión. Deberías explorar un poco más adelante, hay algo de lo que tengo que ocuparme. Ren contuvo un suspiro de molestia mientras asentía, sin decir palabra con la cabeza en comprensión. Nada de lo que él dijera detendría lo que fuera que ella hiciera. Era mejor dejarla enfrentarse a lo que había presenciado. Al ver a Ren darle el visto bueno, Ruby volvió su atención a Cross. Caminó frente a él mientras él miraba hacia abajo con los ojos nublados, metiendo la mano en su falda remendada por algo. Aquí. Ruby sonrió suavemente, sacando una botella de repuesto de la poción curativa de Ren que le había dado. Ella agarró su mano golpeada y agrietada, dejando caer suavemente el frasco verde en su mano, no sé si te curará por completo, pero estoy segura de que te ayudará a recuperarte. Niño. Cross luchó por mantenerse consciente un segundo más mientras miraba débilmente el objeto en sus dedos que no respondían, no hay forma de salvarme en este momento. ¿No ves lo que ha sido de mi cuerpo? Incluso si tuviera la fuerza para levantar mis brazos rotos, incluso si no hubiera grandes agujeros en mi pecho, incluso si acepté tu frasco de curación, ya no poseo la capacidad de producir un aura. Ya no soy humano, ya no soy un fauno. Simplemente soy una herramienta rota irreparablemente. Ruby contuvo un pequeño sollozo. Sabía que él era el enemigo, había hecho cosas horribles, responsable de los muertos que yacían a su alrededor con sangre salpicado de la nuca, pero aún así no podía luchar contra el dolor de ver morir a otra persona. Ella era solo una niña a pesar de ser capaz de matar a Green como una parca. Nunca esperó ver una tragedia tan temprana en su vida, no desde la muerte de su madre. Nadie merecía morir. El único ojo de Kroos se entrecerró débilmente, viendo el cuerpo de la pequeña niña atormentado por el dolor. Él era su enemigo, trató de matarla, fue responsable de muchas de las heridas en su cuerpo y casi mata a su amiga. Entonces, ¿por qué tenía esa expresión en su rostro? La poca vida que le quedaba en su cuerpo destrozado comenzó a desvanecerse lentamente. Fue una sorpresa desconcertante que incluso fuera capaz de hablar. Naragami hizo un trabajo extraordinario al diseñar su cuerpo. Realmente tenía un don para la robótica. Una sensación de melancolía llenó su ser incluso cuando sintió que su corazón latía menos. Ya no los vería, ya no tendría que lidiar con la lengua jurada y el aire de humo de Naragami, ya no tendría que silenciar a Nabel para que no tocara su música todo volumen o que ella lo regañara por sus miradas sin emociones, y él ya no tendría que escuchar. A la voz de Old, calmando sus pensamientos y elogiándolo por sus habilidades. Nada más que nada le esperaba ahora. Hija, respóndeme esto antes de que me desvanezca en el olvido. Kroos dijo con voz ronca, luchando por seguir viviendo un poco más. Sus ojos plateados lo miraron con emociones que no pertenecían al rostro de un enemigo. En verdad, ella era un rompecabezas que lo confundió hasta el final, que te ha mantenido atravesando todo esto. Algo debe estar empujándote hacia adelante, a pesar del camino desolado que tienes por delante. ¿Qué es lo que te ha impedido caer a mi espada? Tenía que saberlo. Nadie más había sido capaz de hacerlo imposible y sobrevivir a su intención asesina. El chico no tuvo respuesta. Cuando miró esos ojos rosados, vio un alma a la que le importaba menos lo que había hecho. Parecía exhausto, casi gris. Le hizo preguntarse cuál de ellos era la verdadera máquina sin vida, pero la niña pelirroja era diferente. Vio un alma gentil, simple en su diseño. Y, sin embargo, siguió el camino del guerrero. Un camino que estaba destinado a ser pavimentado con la sangre de muchas almas. Sin embargo, continuó esforzándose a pesar de todo. ¿Por qué? Se negó a dar su último aliento hasta que pudiera encontrar la respuesta. Esa es una respuesta fácil. Ruby sonrió ampliamente, incluso cuando una lágrima perdida rodó por su mejilla, amigos. Esa es mi razón para casi todo lo que no sea ser una cazadora. ¿Eso fue todo, amigos? Una respuesta tan simple. Pero a pesar de eso, Cross se encontró sonriendo con tristeza a pesar de sí mismo. Golpear. ¿Realmente deberías cubrirte la cara? Hombre muerto una pequeña chica pelirroja hizo un puchero junto a él. Su rostro desenmascarado le devolvió la mirada con tristeza. A pesar de que su rostro se veía un poco antinatural con todo el metal que lo formaba y su boca se veía horrible cuando hablaba, ella todavía se negaba a apartar la mirada. Levantó una máscara con la que había estado jugando antes de entregársela. Parecía que había sido una máscara de calavera de conejito hasta que cortó el área por encima de la nariz. Es difícil tomarte en serio cuando tienes una mirada tan tonta sobre ti todo el tiempo. Creo que algunos de los chicos nuevos incluso están asustados de ustedes. No tienen ningún sentido, idiotas. Ella resopló mientras comenzaba a alejarse, dejándolo mirando la extraña baratija con confusión. No me pareces aterrador. Golpear. Naragami sopló una bocanada de humo de su cigarro mientras se metía en torno circuitos brazo de la cruz. ¿Qué te he dicho acerca de ejercer más de 50% de potencia a los del brazo? Todavía no he trabajado a cabo los toques finales a su limitador solo aún. Usar más del 30% seguramente lo romperá. Tienes suerte de no estar entrenando tu nuevo cristal de polvo de fuego interno. Pido disculpas, maestro. Cross refutó instantáneamente, su voz amortiguada levemente por la máscara sobre su boca. TCH, no me disculpes, idiota. ¿Y lo que digo sobre llamar mi maestro? Guárdate esa mierda para el maestro Alt, él fue quien me hizo reventarme el culo con ese médico molesto para crear tu cuerpo. Un aficionado, pero que me condenen si no hicimos un trabajo decente en eso. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Nara, idiota. Somos camaradas. Así que no hay necesidad de toda esa mierda de formalidad. THTump, aquí tienes, Cross y voy. Un Alt un poco más joven sonrió ampliamente mientras le entregaba a Chaos una espada larga enfundada en roble. El único ojo de Cross se arqueó hacia el extraño hombre que le había salvado la vida, preguntándose por qué le había dado un arma. ¿Qué es esto, maestro? Cross preguntó con una leve inclinación de cabeza. Vaya, es tu arma. Yo la llamo Horizon. Es lo que usarás para proteger a tu nueva familia. ¿Nueva familia? Cross frunció el seño en confusión, ni siquiera sé cómo pelear, y mucho menos blandir una espada. Pero no es solo una espada, también es un arma, un rifle de francotirador para ser más específicos. Estoy seguro de que lo dominarás. Olta sintió con seguridad. Cross continuó mirando al extraño hombre como si fuera un ser extraterrestre. Nunca antes había conocido a un hombre así, dispuesto a salvar su vida en la Puerta de la Muerte a pesar de ser un fauno. ¿Qué estaba planeando? Al ver la mirada de sospecha en su último cargo, Ol negó con la cabeza con una sonrisa, no me mires así. Ahora somos familia, Crossy. Y el mundo es un lugar cruel. Es justo que te diga algo con lo que protegerse. Y con suerte, a medida que pasa el tiempo, usted también aprenderá a protegernos. Después de todo, sonrió alegremente, la acción hizo que el único ojo de fauno de Cross se agrandara ante la cálida luz que parecía ejercer. Somos amigos. Y amigos es solo otra palabra para familia. Tum. Amigos, ¿eh? ¿Qué respuesta tan infantil? Pax. Con su último aliento, la cabeza de Cross se inclinó hacia adelante, la luz de sus ojos se desvaneció. El vial en sus manos se cayó, rompiéndose en pedazos cuando su contenido se mezcló con los fluidos corporales a su alrededor. Y con un zumbido moribundo su cuerpo se apagó por completo. El hombre inhumano incapaz de producir aura volvió a morir. Con los pensamientos de las pocas personas que lo hicieron seguir adelante. Más dos, setenta, cero 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 ext. Felicidades. Tu nivel ha subido en uno. Tu nivel ha aumentado en uno. Has sido recompensado con Horizon. Has desbloqueado la habilidad fantasma desaparecido. Has desbloqueado una recompensa secreta. La página perdida de Monty, número siete desbloqueado. El corazón de Ren se detuvo ante la nueva notificación. Incluso cuando sintió un nuevo curso de poder a través de su ser y una nueva arma caer en su inventario, no pensó en preocuparse por todo. En lugar de eso, volvió sus ojos temblorosos hacia el único papel golpeado que destellaba en su mano. ¿Cómo? Por lo general, le tomó dominar algún evento increíble para incluso recibir uno, y solo tenía dos. ¿En qué se diferenciaba este jefe? Sus ojos rosados se volvieron hacia Ruby, mirándola de cerca con el sencillo de Kross en su paso. Se frotó los ojos de las lágrimas mientras olfateaba la muerte del hombre que trató de matarla y mató a tantos. ¿Fue por ella? ¿De alguna manera hizo algo para The Game para recompensarlo con un premio tan raro? Eso no tenía ningún sentido. Por ahora, sin embargo, suspiró mientras esperaba que la chica de la capucha roja se acercara. No lo cuestionaría, no mientras todavía tuvieran mucho que hacer. Tenía curiosidad por saber qué le revelaría esta página ahora. Tendría que esperar hasta que este evento terminara. Al ver que Ruby era probablemente la responsable de su increíble recompensa, Ren le palmeó suavemente el hombro mientras la acercaba a su lado. Ella lo miró con sorpresa, y vio sus ojos cansados que le sonreían en tono de disculpa mientras se inclinaba contra ella. Lo siento, pero parece que no estoy tan curado como pensaba. ¿Te importaría si te utilizo como apoyo? Ruby negó con la cabeza con una sonrisa, por supuesto que no. Es lo que hacen los amigos. Ren asintió con la cabeza agradecido antes de que comenzaran a dejar la escena atrás. La tarde acababa de llegar, el día estaba lejos de terminar. Al parecer, las cosas han ido por un camino oscuro. La muerte flota en el aire ahora que la sangre se ha derramado por las calles. ¿Quién saldrá vivo, quién tendrá las manos pintadas de sangre y el sol realmente brillará mañana? El tic-tac de los relojes, ¿estarán tus amigos allí? Hombre, espera a ver el próximo capítulo. Tiene mi escena de pelea favorita hasta la fecha. Aparte de este. Yo diría que tal vez nos quedan dos capítulos antes de dirigirnos a Forever Fall. Luego lo terminamos con el final del volumen. Veamos qué cambia. Y como dije antes, si quieres echar un vistazo a mis futuros trabajos en desarrollo, mira mi perfil. Uno estará listo alrededor de noviembre. Espero que lo pruebes cuando salga. Leer y revisar. Después de todo, es una cortesía común. Neosadus apareciendo y desapareciendo.